Buenas tardes a todos, gracias por venir y agradezco que hayamos tenido que enviar el lugar de la celebración de esta mesa redonda que pertenece al tipo de conferencias de la comunidad informática de la Universidad de México. Y el objetivo de esta mesa redonda es encontrarnos con la visión informática, cual ha sido la raíz para muchos de nosotros como informáticos en el mundo, digamos de esta ingeniería tan nueva, y que gracias al apoyo de interés de muchas personas, tanto aquí en España como en el resto del mundo, es posible preservar muchos de los materiales, tanto software como hardware, de aquella época. Bien, lo que voy a hacer a continuación es presentar a los diferentes ponentes, cada uno de ellos más adelante introducirá su campo de interés, y finalmente daremos paso a una, que es en definitiva el objetivo de la mesa redonda, que es tener un acercamiento un poco más a vosotros, de manera extendida, en el que esperamos que nos hagáis una serie de preguntas para cubrir todas vuestras expectativas. Bien, pues aquí se funciona el razón, bueno, un poco que se me ha contado. Bien, el primer ponente va a ser José Manuel Carlos Ochoquillo, que ya está involucrada en la presentación de software, principalmente para tiempos lejanos. En la presentación de internet fue un granito, la aparición de internet, en el sentido de que se pudo hacer disponibles estos materiales a la comunidad internacional, inicialmente en PTT y posteriormente en internet. Él está en colaboración con Google Spectrum, y es responsable del webmaster del trasero del espectro. El siguiente ponente se trata de Iñaki Graushoff, que es el responsable de retroscar el grupo de interés en red informática, en la macro party, el talent counter, que probablemente ya conocéis este tipo de macro parties, en donde miles de aficionados a la informática se reúnen, y llevan sus materiales, comparten, etc. Bien, se ha celebrado en varias ediciones, en la próxima será este año, en 2006, en verano, en julio, y parece que es un momento que se ha consolidado dentro de la empresa macro parties. El siguiente ponente será José Leandro Villamo Martínez, que se ha dedicado fundamentalmente a la presentación, en este caso, de hardware, y, por ejemplo, de FETX Spectrum, todos nosotros somos de aquella época, un ordenador que influyó mucho en nuestro desarrollo como informáticos, en nuestras aficiones, y, bueno, todos en general estamos conectados con él, ¿no? Por eso esa meta redonda se va a centrar más en él. Y, bueno, pues se ocupa, en este caso, por leando, también, no de la reselección, sino también de desarrollo de nuevos diseños, de lo que se hablará un poco más adelante. Y también de producción de estos diseños para compartirles con el resto de la comunidad interesada. A continuación tenemos a Miguel Ángel de Arquilla Prada, que, entonces, está en la relación, ahí está, en el tipo de relación de Bagajín de TX, una revista electrónica que se dedica a temas relacionados con FETX Spectrum en la actualidad, y, fundamentalmente, también está implicada en el desarrollo de software, tanto a bajo nivel, en un bajo nivel, estamos hablando de ensambladores de Tobit, y también en los remakes para sistemas operativos, tales como Windows y Linux. También se ocupa de la investigación de manuales y desarrollo de algunos sitios web, en concreto, pues también, se ha preocupado de desarrollar el sitio web de Gasolis, que ya más adelante os comentaré aquí. Y, finalmente, tenemos a Juan Pablo López Grau, que se dedica, fundamentalmente, a la preservación de software, el cual nos hará una pequeña demostración de cómo se realiza esta tarea, y es responsable de que se crea una página que se dedica a la preservación de software, y colaboradores de Windows en una página internacional, que se denomina un grupo que se denomina Google Spectrum, que va a ser un recorridorio de materiales relacionados con el FETX Spectrum. Bueno, y, finalmente, pues me lo siento yo también, se produjo en la universidad, y el por qué estoy aquí, es porque me rescataron el año pasado, debido a un videojuego que realizamos en el año 87, cuya versión definitiva se produjo en el año 89, y se resaltó en una feria de red informática, y, por eso, estoy aquí implicado en esto. Actualmente, también hay un grupo de alumnos que está haciendo el remake de este juego, y que se piensa instalar para que funcione tanto en PCs como en móviles. La plataforma última va a ser el móvil, pero, bueno, también se podrá utilizar en ese fotogrami de DPS. Entonces, bueno, pues, dando esta pequeña preintroducción, lo que vamos a pasar es a uno de los ponentes que van a introducir su fotogrami de DPS. Bueno, en primer lugar, le damos a José Manuel, vamos a ver si tenemos la versión del ratón. Sí, ahí lo tenemos. Bueno, realmente no voy a hacer ninguna presentación, porque yo, más que nada, quería contaros mi experiencia en este tema de la red de informática, ¿no? Porque, claro, vosotros os preguntaréis, mi mujer me pregunta todos los días, ¿qué veis en estos juegos? Unos juegos que tardan cinco minutos en cargarse, unos juegos que tienen ocho colores de pantalla, y que realmente ahí podéis valorar, y compararlos con los juegos actuales que tenéis en el PC, en la Playstation, etc. Pero la finalidad nuestra en el tema este no solamente es mantener estos juegos, este software, este hardware, sino que todo el esfuerzo que aquellos años, desde el año 82 en que aparece el Spectrum, hasta el año 92 realmente, cuando el Spectrum desaparece, desde el punto de vista comercial, de la historia del software y del hardware, esos años fueron años de que hubo un mucho trabajo de muchas personas que estuvieron desarrollando su labor y su disfrute, ¿no? en esos juegos y en ese trabajo. Entonces nosotros, cuando desaparece realmente de la historia comercial, queríamos coger ese bastón de lo que era el software y el hardware de esos años y mantenerlo, no mantenerlo como ejemplo de nada, porque eso es una época y una época que tuvo su proyección, pero es una época que se puede mantener en el sentido de si nosotros apoyamos y lo mantenemos nosotros mismos, podrá seguir perdurando. Nosotros, nuestro esfuerzo, en el principio era mantener, pero después, y ahora contame un poco de esta nueva historia, nos encontramos que no solamente lo mantenemos, sino que lo estamos desarrollando, porque hay nuevos juegos, hay nuevos hardware, hay nuevas tecnologías que se aplican y que no pudieron aplicarse en aquella época porque realmente la tecnología de aquella época no daba para más, pero hoy en día tenemos Spectrum con CompaFlam, tenemos ordenadores conectados a PCs, a monitores, a una serie de ventajas tecnológicas que nos permiten que se nos permiten actualmente y que en su día no se pudieron desarrollar. Entonces, no solamente mantenemos, sino que además, no, sin que realmente casi intenderlos, vemos que estamos avanzando en ese aspecto, ¿no? Nosotros, yo, por lo menos yo, mi parte, en principio, como decía, trataba de preservar, ¿no? pero después, en la página web, si la veis ahí, la creamos como una especie de almacén de programas, ¿no? De buscar que esos programas que se habían desarrollado, que eran muchas obras de programación, de mucho esfuerzo, no se perdiesen, y que quedasen ahí como una especie de museo, pero nos mostramos que aparecen nuevos programas, que se diseñan nuevos programas y que además, todo el mundo contribuye, bueno, aquellas personas interesadas contribuye también a aumentar lo que es el almacén que en principio pretendíamos tener. Y ya, si vas a nuestra página, o tienes los colores, Si vas ahí, página, en principio, queríamos tener libros, hay, colección de programas, manuales, patallita de cómo pasar programas de filtras al PC, queríamos tener ahí unas tesis de, como la nos tengo, pero, como decía, vamos aumentando, vamos mejorando y vamos ampliando. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos nuevos 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 es interface de la IPC, CompactFlag, conectores de CompactFlag, cartuchos, etc. Esto en cuanto a JAR. Después, en cuanto a SOF, el programa, lo vamos encontrando todo tipo de programas de y entonces, esta página trata de mantener esto y de recoger todas las inquietudes de todas aquellas personas que quieran colaborar. Cada ciudad ¿cómo llegamos aquí? Aquí, realmente, como decía vosotros, ¿por qué el interés nuestro de estos juegos, de estos programas? Realmente, nos situamos yo en mi concreto, a mi persona, nos situamos en el año 83. Aparece, en mi caso, el ZX3 como el primer ordenador que llega a la casa. Hasta ahora, hasta entonces, pues, teníamos una calculadora que le decía 2x2 y le decía que era 4. Sin embargo, el ordenador se decía algo más, no solamente era decirte algo, sino tú le decías al ordenador que te dijera lo que tú quisieras que te dijera. Es decir, tú le decías píntame una letra en medio de la pantalla y el ordenador que te la pintaba. Eso que era cosa de un trivial era un nuevo mundo que se crea con la aparición de la informática. Hoy en día estamos acostumbrados a cualquier ordenador que te hace cualquier cosa, pero entonces el ordenador no te hacía nada, tenías que decirle tú lo que te tuvieras que hacer. Posteriormente, empiezas a programar y empiezas a desarrollar utilidades, programas, juegos y esto va creando un mundo que afecta a una venta de ordenadores en España de más de un millón de maquia que se vende en este periodo de los años 80 y que empezando desde un juego como ese que es de 16 feet hasta llegar ya a los 128 y cambiando el sistema de almacenamiento ya se deja de una cinta que como veis una cinta ha tardado 5 minutos en cargarse un juego que esto hoy en día sería impensable entonces teníamos paciencia para eso y cerrar 5 o 10 o 30 minutos y después te daba error y volvías a cargar otra vez de nuevo. Entonces ya eso se nos queda corto y ya empezamos a utilizar las unidades de discos y sale porque hay el expecting y las máquinas evolucionan y empiezan a almacenar ya de otra forma ya con las unidades de discos se puede salvar como existe como actualmente con lo cual el acceso al programa en Tanzania pero en todo ese desarrollo llegamos al año 92 que realmente como dije antes termina la época del software de 8.000 en ese año ya las empresas dejan de fabricar tanto máquinas como programas y ya se pasa a los 16.000 y a los 32.000 aparece ya va apareciendo el PC y en ese momento queda todo se termina esa época y se cierra una etapa pero en ese tiempo había mucha gente que se estaba preocupada por este tema es una pena cerrar esta etapa estos programas que hacemos con ellos en eso que justo en el año 94 aparecen en España ya los primeros indicios de internet el año 94 es un año que realmente el despegue de internet en España y sobre todo en las universidades yo conocí la primera universidad que conocí con una página web dedicada al texto fue la laboratoria de inteligencia artificial de Zaragoza universidad de Zaragoza allí había un estudiante entonces que hizo una página donde poner los juegos del texto y que y no solamente lo ponía sino que si tú le enviaba un juego lo ponía en esa página web ¿qué sucedió entonces? que fue el inicio de una transformación en cuanto a la comunicación de forma que cuatro personas tuviesen en el mundo que estuvieran interesadas en algo podían conectarse a través de internet de estudiantes no nos estuviesen él estaba en Zaragoza yo estaba entonces aquí en Madrid ya con profesor de Málaga no estaba en Madrid y en eso empezamos a relacionar mente de toda España a través de estos vínculos de todos los universidades oportunamente ya no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional ni siquiera en Inglaterra donde lo dicen en el texto es una máquina ingresa sin embargo esto aparece un servidor de FTP en Noruega hay una persona en Noruega y se empieza a alojar en principio el juego y la ventaja de ese alojamiento de juego no solamente era que usted podía bajar y después jugar en su máquina con él juego que nunca había accedido a ello porque bien no se había distribuido en este momento en tu país o bien no siquiera había podido adquirirlo porque esos juegos varían en 12 o en 13 o en 13 con lo cual tú tenías 10, 12, 15 juegos no tenía esa capacidad de acceder a esos juegos y de esta forma pues te lo vas bajando y te lo vas y lo puedes utilizar y puedes probar y hacer aquellos juegos que nunca habías visto siquiera pero no solamente sucede eso sino que también aparece lo que es el emulador el emulador y el pero realmente el emulador es aportado por el PC el PC empieza ya a coger su lugar en la entemática nacional entemática de casa y aparece lo que es el emulador el emulador es un programa que hace que reduce las funciones de una máquina inferior en este caso de Instagram van a aparecer los emuladores de Spectrum de Astra y tú es el juego que tú tienes almacenado en un servidor de STP que lo bajan y no hace falta conectar la máquina y puede usarlo en el propio PC ¿qué sucede con esto? pues podéis decir en navegación utilizar un juego de Spectrum en un PC en principio sí en principio realmente no está utilizando lo que es una máquina para lo que es porque un PC es para juego de PC y un PC es para juego de texto pero ¿qué te permite? te permite un potencial de almacenamiento un potencial de utilidades de que la propia limitación de la máquina te impide en desarrollar esos programas porque si tú quieres programar el propio Spectrum tiene unas limitaciones muy grandes en cuanto tú tienes 48K de memoria sin embargo se crean programas para programar para hacer programas para escribir programas de Spectrum que puedes almacenar en mucha mayor memoria en mucho mayor responsabilizamiento y que a su vez una vez que tú ya lo desarrollas puedes utilizarlo en la máquina del propio Spectrum en eso la unión de internet y el PC realmente desde el año 92 hasta el año 2000 ha servido para ir lo que el tipo como dije queríamos hacer una labor de preservación ha sido una labor también a su vez de un lado de preservar y de otro lado de ir haciendo voluntades comunes en cuanto a la necesidad y al gusto de satisfacer la necesidad de disfrutar de una máquina que hoy día en cierta de esta forma no tiene sentido hablar de hoy de este juego no tiene sentido cuando tenemos otros juegos como la Playstation o tenemos otros juegos en el PC pero realmente nos preguntamos ¿necesitamos una Playstation cuando tú con ese juego puedes divertirte 10 minutos? pues tal vez sí y nosotros en ese aspecto sí disfrutamos con ese juego 10 minutos no es solamente ese juego podemos disfrutar también con la Playstation pero una cosa no pica la otra igual puedes abodear es un 8bit y puedes abodear un 64bit entonces como decía en esta etapa que os contaba del año de desarrollo ya de que vamos apareciendo más personas y más personas van descubriendo lo que es la red informática y son casi siempre personas que ya habían trabajado con estos ordenadores y quieren colaborar y quieren aportar su grano de arena así ya llegamos a una época que yo considero en el año 2000 y hasta la fecha en que ya no solamente conservamos sino que además estamos mejorando estamos perfeccionando y en esta época estamos en ello y por eso venimos aquí a explicar un poco por qué hacemos esto y por qué estamos desarrollando nuevos juegos nuevas utilidades nuevos aparatos y no es más que el producto de una evolución temporal como os he vivido explicando y porque a veces el ocio no necesita grandes inventos ni grandes programas sino cualquier cosa sencilla es suficiente para que podamos disfrutarlo y en eso estamos y por eso venimos a explicarlo bien bueno pues como comentó una presentación que hizo Fernando yo organizo uno de los eventos de la teleinformática que hay en España concretamente por ponernos un poco en el presente a los que no lo vencáis en España tenemos que yo conozcas nos mezclare unos cuatro encuentros generalmente anuales de la teleinformática tenemos con un lado retro Oscar que es lo que yo voy a presentar el encuentro que se creaba dentro de Oscar en contra antes de Oscar Party como quiere os será conocido otro se desarrolla en estos dos años la Madrid S6 y retro se trabaja cada mes de marzo y ese os coge bastante cerca yo os animo de verdad a que a todos aquellos que después de esta pensad donde os quedo con ellos acerquéis el próximo mes de marzo y luego tenemos otra pues que empezó llamándose la Dark Party supongo que Atari es una marca es un nombre con el que no os he desconocido refiriéndose eso sí a los Atari de entonces a los 8 bits y demás claro no a la Atari de hoy en día hay gente que incluso piensa que no tiene nada que ver un que tenga el mismo nombre con el Atari y todo es una Atari de ahora y esta se celebra en Barcelona antes se celebraba en Valencia y ha pasado a llamarse vintage en años un poco por el tema de vintage y demás y luego por último tenemos un grupo de los irreductibles halos los usuarios de MSX de Barcelona que siguen teniendo su propia reunión solo para temas de MSX y demás para las habilidades hasta donde llega el asunto que es posible incluso hoy en día celebrar una feria de informática de un modelo de un estándar en concreto de ordenadores antiguos de la información de MSX que tampoco se estoy hablando tampoco se sé aquí conocer el tipo de los ordenadores que ocuparon las casas hace 20 años estoy hablando de MSX Atari no sé si tampoco son conocidos o no supongo que Spectrum los habéis conocido todos Atari Amstrad de MSX si puede sonar como Dore etcétera bueno vale pues yo voy a hacer una presentación de qué es lo que hacemos aficionados a la retroinformática cuando nos juntamos en uno de estos encuentros me he traído unas cuantas fotos que iré pasando o os voy comentando sobre lo que vemos ahí no están en no están en un orden concreto así que me disculpéis igual no ha sido un orden tecnológico como debía ser vale nos vamos a mandar a correr a los cal así que lo va a acabar a mes de julio en Bilbao como os comento ¿dónde está el problema? ¿dónde está el escritorio? E no hay IPC G y ahí ya la muestra vamos bueno vale todo el robot y pues lo que hay es que hay ahí fuera bueno así es como empezó Rutter Oscar esto es hace años este año se celebra el Oscar Encounter 14 esto es el Oscar Encounter 8 Y esto somos un grupo de piradillos, usuarios del Spectrum, que entonces no estábamos organizados ni mucho menos, sino que entre PC y PC por última generación llevábamos nuestros Spectrums, no causábamos mucho revuelo, pero la gente sí es verdad que se acercaba con mucha curiosidad a cuando llevábamos todo una mesa, que no le pegaba mucho, y había mucho, mucho ex usuario de Spectrum que se quedaba un poco y enseguida han quedado conversación, ¿no? Pues, Spectrum y tal, pero tal vez no funcionando y tal. Entonces ahí se empezaba a conocer ya esta ficción, ¿no? Nos juntamos, esto es una foto de familia, había otro tipo de usuarios de todos los ordenadores, aquí tenemos un chico que lleva sus comodores, 64, los chicos del MSX con su paraphernalia, manga japonés y demás, con su guitarrista, el juego este, no sé cómo se llamaba este juego y tal, bueno, aquí lo veis también en todo el manga, tenéis el margen de oferta también por ahí y tal. Vale, y esto ya es una foto de familia que nos tomamos unas cuantas, unos cuantos años después, todavía no existía Retro Oscar, pero seguíamos yendo a Oscar Encontra, a esta mega party, usuarios de varias máquinas retro, de chovis, como veis aquí tenemos nuestro escrito caderno en brazos, y se dio la circunstancia de que este año la propia Oscar Encontra organiza un museo de la propia party, porque la party tiene muchas colores, no sé si la conocéis, es la party más antigua de España, actualmente en asistentes es la mayor de España después de Campus Party y en cuanto a lucro, pues la última cuando no tiene lucro. Vale, entonces, este grupo de usuarios, llevamos nuestras máquinas, aprovechamos este museo para mostrar nuestras máquinas, dijimos, vamos a sacar las máquinas, pues nadie ahorita a este museo que ha montado la Oscar, un poco por vanidad, porque nosotros somos vanillosos, sinceramente muchos de los que estamos aquí estamos por vanidad, porque nos gusta además expander la idea de esta ficción, queremos que siga adelante, que no quede muerta en la vida, ni quede como un, con la imagen de que es una ficción movida realmente por mostrar que además eso, si sabe lo que nos pasa si me gustaría tratarlo, porque aunque pueda pasar esa sensación, yo os aseguro que hay no estar, es verdad, pero no es el motivo, el único motivo que nos lleva a mantener vivas estas plataformas, ¿no? Bien, este soy yo en mi mesa en aquella party, con unos cucharritos, como veis, todavía no existía retro Oscar, este es el pequeño museo que organizó Oscar en Conte, y estas son las máquinas que fuimos sacando nosotros, íbamos a sacar las media horas, y al final estuvieron dos horas, porque la provincia de Pueblo que tuvimos nos dejó totalmente impresionados, no paraba de haber conversaciones, y eso fue el toque de atención que nos dijo que había que hacer algo realmente más importante en Oscar en Conte, porque ahí había terreno por abonar, ¿no? Este fue nuestro primer museo, este fue hace 2 de encuentro, este es el otro Oscar, el primer arturuscar, nuestro museo, estas son las máquinas que fuimos teniendo, voy a pasar a la pirámica, esta foto me encanta, dos generaciones gracias a ese museo que estaban disfrutando de una misma máquina, esta es una videoconsola de finales de los 70, de los 60, creo que era de los 75, vale, vale, ¡pá! Vale, bueno, pues está barkingando esta foto, y sobre esta foto podemos hablar posteriormente, de un niño que evidentemente no sabía que tipo de juego, es el que, no había jugado nunca ese juego, era un juego de carreras, pero no se guía, pero yo estoy graves, no soy programa de 10 o 10, eso hoy en día no se nos ocurre, hay pocos juegos que veo de un niño que puedas poner a jugar, Aquí subo MSX con sus cosillas autoconstruidas, o sea, aquí hay una afición que personalmente me ha puesto un poco ver en el mundo PC, en el mundo actual, hay gente que se autoconstruye cosas, desde luego, tanto el Pablo como el software, pero creo que no está tan extendido como entonces. Este es el formulario para conocer la satisfacción de los visitantes y todo esto, la comunidad electoral, nuestra conferencia, uno de los objetivos es difundir la afición, porque cada año tenemos una conferencia también, aquí, bueno, algunos de los conferenciantes están ahora mismo entre el público, aquí hablábamos un poco, presentábamos la afición, y sobre todo enfocándolo a la actualidad, por dar a conocer a la gente, a los 3.000 y pico frikis que nos preguntamos en nuestra party, que las máquinas estas que tenemos el espectro de una, esta de comodores, tienen vida actualmente, que no es el tema de los pasados, sino que tienen vida, como bien ha explicado José Manuel. Bueno, fotos de la conferencia, nuestro torneo de videojuegos, para mí esto fue un orgullo, sabéis que hay muchos torneos de videojuegos en estas parties, incluso tenemos un torneo profesional en Oscar Lumpunter, y nosotros con un par de manitas lanzamos el primer concurso de videojuegos clásicos, y tuvo mucha más aceptación de lo que todos nosotros esperábamos en el primer momento, aceptación porque tuvimos participantes, porque la gente se ha pasado bien, porque hubo un buen rollo estruendo, y eso a mí fue un orgullo, la verdad, también, que están jugando a juegos, o sea, no habían jugado antes estos chicos, y sin embargo, compitieron, disfrutaron, repito, eso posiblemente igual no se podría hacer con los juegos de hoy en día, creo, vale, nuestro torneo, con nuestro abonador y todo, una entrevista en la radio, parece que esto de la red informática, es algo que empieza a interesar a la prensa, queremos nosotros donde hay cámaras, y no me extraña, porque cualquier cámara ha tenido un espectro, un astral, que en cuanto ve esto, le mandan a cualquier feria de esta sala, ya no han enviado un de los frikis estos a hacer imágenes, a sacar imágenes curiosas que se hagan en la tele, tal cual, en cuanto ve un espectro, no estás emocionante, la verdad es que es así, y esto era un programa de radio, he trabajado en vivo, estábamos hablando de el tema concretamente, la pandilla de frikis, como veis, hay muy buen rollo en este tipo de encuentros, nos lo pasamos muy bien, muy buen rollo, como digo, aquí trabajamos entre todos para que, si bien es verdad, y aquí no me puedo, no puedo obviar decirlo, que las parties, desafortunadamente, desde mi punto de vista, yo soy partero, desde hace bastante daño, va perdiendo ese tono de grande sector, nada más de colaboración, punto y demás, cada vez se está tendiendo más al, yo pago, yo quiero servicios, y eso no es el espíritu de una party, sin embargo, igual, porque estamos empezando, todavía se mantiene, no es el reto, se mantiene este espíritu de colaboración, debemos atrapar todos, a pasarlos bien todos y demás, y eso, yo sinceramente, os animo a que os paséis, en el mes de marzo que viene, por lo menos en retro, el reto es con vosotros, con vuestros ojos, si sois asistentes de parte, habitualmente, veréis que hay algo que se sigue manteniendo, que ya no están las partes actuales, y que se sigue manteniendo nuestra luna de retro, nuestra cena, cena de hermanamiento interpróformas, lo llamamos, porque no sé si conocéis, igual que hoy en día, pues hay piques, entre Windows, Linux, Mac, todo esto, bueno, antaño, la salía entre Amstrad, MSX, y tal, que si, bueno, entonces, años después, décadas después, tenemos nuestra cena de hermanamiento, entre plataformas, nos llevamos muy bien, afortunadamente, todos nosotros, esto fue ya el año pasado, contando aquí el museito, con la parte al fondo, no se aprecia, aquí hay 3.100 personas al fondo, no se aprecia muy bien, vale, voy pasando fotos rápidamente, con un poco de información histórica, aquí tenemos sacado de internet todo, aquí tenemos la evolución en un árbol de Unix, desde el primer Unix hasta, bueno, no sé, la realización es impresionante, un poco de historia del Iocubo, tiene un pequeño postre con la historia de la informática, vale, este, bueno, si conocéis la de un sistema, lo conocéis, si no, me lo representáis, se llama más, que es conocido en todas las partes de Europa, estuvo con nosotros también ahí, la prensa, como os digo, nuestras actividades, bueno, las máquinas que pudiéramos observar, las puede pasar rápido, vale, aquí tenemos un MSI PIS, haciendo una conexión FTP, si no me equivoco, con su interfaz Ethernet, y su PIDA TTP-IP, fabricadas actualmente, y en España además, bueno, actualmente, hace un par de años, en España, como digo, por aficionados, sin más, es decir, la gente que entonces, pues hubo usado su MSI para jugar y tal, pues hoy en día, como explica el tiempo su manual, echa una tarjeta Ethernet, con su PIDA TTP-IP, porque ya ha adquirido conocimientos, ha ido a la universidad, ha ido a la universidad, ya pasó de leerse su manual de BASIC, tiene unos sus conocimientos, y ahora aporta algo a aquello que entonces le aportó tanto, años atrás, vale, y a la comunidad, a la ficción en general. Bien, voy a pasar la grabación, si no vamos a acabar. ¿Cuál es? No sé si lo conoceréis mucho, si el Google es un ordenador que cumplió 20 años en España el año pasado. Vale, nuestro taller, donde nuestro maestro está explicando la actualidad del mundo Amstrad, en cuanto a hardware, qué nuevas cosas teníamos para Amstrad, cómo fabricarlas y demás, nuevo hardware para Amstrad, esto no recuerdo si era una ampliación de memoria, con un sistema operativo nuevo para Amstrad también, todo creado por aficionados, aquí nuestro amigo Juan Pablo también dando lecciones de cómo preservar software de 8 bits, el desfaito en concreto, un clandestino taller que se montó improvisadamente en nuestro museo, que también es que si a gustos o a gustos, una idea siempre voy a trastear con ellos, una tienda, actualmente se vende un producto, los productos que se fabrican, pues se venden, generalmente no es con ningún lucro, generalmente no es así ni por eso, porque me quedaba bastante invitado, pero bueno, aquí tenemos, bueno, a este señor, que ya no lo conocéis, está invitado a la mesa redonda, porque como programador de Geras Solaris, se lleva a partir de la mesa redonda, sobre la evolución de los videojuegos, desde los años 80 hasta la actualidad, y aquí pues, este es Marcos Buró, no, Ricardo Porto, programador de algunos cuantos juegos también, de 8 bits y 6 bits, es que Bulls, no sé si yo no los nombro, porque no los traeis, y también si no, tampoco es muy buena, pero algunos de ahí que se veía, bien, eso es, observando, alucinando un poco, programando, alucinando, con que un día se creasen juegos, programas, para esas líneas máquinas, hoy en día, estaba un poco observándolas, con curiosidad, estos son vídeos, me dais el resultado de quien no los pase, vale, aquí también un poco alucinando, porque estaban los tres ponentes, este es Marcos Buró, de PC Fútbol, directo de PC Fútbol, en algo, recordo, Puerto y Fernando Sánchez, aquí también estaba un poco alucinando, jugando al Amstrad en red, con desarrollo, hardware y software, también contemporáneo, la mesa redonda, la conferencia, la asistencia, no se ve muy bien, pero disculpad, esta es la pantalla, que hay que dar a parte, presentándonos una demo, no sé si conocéis la demo externa, pero bueno, la demo externa, un partido de los 8 bits, y actualmente se sigue produciendo, la demo externa de los 8 bits, esto es una demo, para nosotros, pero no se ve muy bien, tenemos una proyección de demos, que compiten actualmente, en partidos europeos, ojalá, o quizás también en partidos, y si te hayan las dentro de todo, no se ve, esta es la mitad de la parte, hay como digo, hay 3.000 personas, o más, 2.000 ordenadores, es buen rollito, como os comentaba, es buen rollito, es buen rollito, la expedición madresaña, para el blog, porque esta es una afición, que mueve gente por toda España, me he estado comentando antes, a algunos compañeros, de nuestra redonda, y ahí nos encontramos, en Zaragoza, en Madrid, en Bilbao, y donde haga falta, la fruta de familia, y la verdadera fruta de familia, la cena de este año, y la casita, que podéis comprarme, y la compra de la salida, vale, esto es Retro Oscar, vale, este año va a ser la tercera edición, va creciendo, es difícil medir, la afluencia de Retro Oscar, porque se ha desarrollado, en una mega party, vale, pero sirve, va creciendo, el número de colaboradores, que participan, en la organización, del evento en sí, nuestra intención, además, es que siga creciendo, el número de colaboradores, el número de participantes, más allá de gente, pues que podemos estar hoy en día, en esta mesa, de cierta edad, vamos a recogerlo, de cierta edad, de una generación, de la generación, que observó, por primera vez, la introducción de la informática, en el hogar, que creo que es lo que, igual, un poco diferente, a los 8 weeks, y pretendemos, que esta ficción, también, se extienda, un poco más, aunque resulte, un poco, increíble, la idea, es que se extiende, un poco más, a gente nueva, que no ha vivido, los 8 weeks, desde el centro de Juan Casa, o la informática anterior, los 8 weeks, también, se interesa, por la historia, de la informática, en general, y nos gustaría, que los 8 weeks, cada vez, participara, más gente, que no ha tenido, por qué vivir, pues, los años 80, con los ordenadores, en casa, bueno, pues, por dar, una pequeña, una pequeña pincelada, de lo que son, los eventos retro en España, vamos a mostrar, algún otro, concretamente, pues, vamos a mostrar, un poco, la de Madrid, vale, esta se ha celebrado, este mes de marzo, como os comentaba, en el centro cultural, 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 salida a Metro Botán, bien, pues, no es el 10 de marzo, como se debería ser organizado, en el centro cultural, ¿puedes dar al lezante, por favor? El lezante, para contrarles, un pincel de asuntos, un poquito más, para, bueno, pistas general, del precinto, para influenciar la gente, cada año más, este año, un poco visito, 400 y tipo de personas, metiendo mano al asunto, algunos juguetillos, el Amstrad, CPC 628, el Gizal, las plantas máquinas, un poco más raras, japonesas, aquí, en esta feria, y, bueno, en Rosca también, invitacionarios también, se reúnen desarrolladores, coleccionistas, jugones, es decir, nosotros tenemos, bueno, nos gusta esto, no en general, nos gusta en general, de acuerdo, la geoformática, pero bueno, siempre te especializas un poco, ¿qué te gusta? a mí me gusta coleccionar, a mí me gusta desarrollar, a mí me gusta, pues bueno, tengo mi página web, difundir, etcétera, ¿no? Entonces, estas mesas, tengo un poco de coleccionistas, también hay venta, en este tipo de encuentros, vale, vamos a ver, más ordenadores, algunos ejemplares un poco extraños, este es un, un checo del Spectrum, si me lo digo, ¿verdad? ¿es un checo? Vale, el TX80, uno de los bisabuelos del Spectrum, los chicos de Computer en un zona, un grupo que se dedica a desarrollar, actualmente, desarrolla y, bueno, pues te distribuyen un juego por internet, o te venden la cinta de chicas, si ya eres presentada, como se presentaría, o acercándose lo más posible, como se presentaría hace 20 años, pues obviamente en las tiendas, y se le ocurren todos ellos, pues, bueno, diciamo, los juegos que han desarrollado, para Spectrum son estos, de todo hay, Spectrum y Aftra, ah, si, tiene razón, tiene razón, si, esto, incluso también hay, el Unmate, para PC, si no sé si lo conocéis, es un juego de Spectrum, y para otras plataformas también salió, y pues ya existe el Unmate para PC, para poder jugar en PC, más tolerines, tal cual, ¿no? Otro grupo que se dedica a la preservación de software, en este caso de MSX, igual que con Pablo Blanco para el Spectrum, la gente de los usuarios de Amstrad, que este año por fin se acercaron con esta propiedad, esta feria, con sus maquinitas, con sus maquinitas, con sus desarrollos también actuales, sobre estas maquinitas, la prensa, como siempre he dicho, que piensan que les van a recaer más, por este tipo de cosas, como que ustedes también, la acaban de pasar a mí, como no sé si os la conocéis, en un dominical, de hace un par de semanas, las páginas centrales, dedicadas a, precisamente un artículo que habla de, el gusto por la reproductomática, y demás, es descargable también, a través de la voz, si alguno quiere, de dónde está, si te interesa, en leerlo, estas fotos me encantan a mí, un stand-up coleccionista, ejemplos un poco extraños, un ordenador, desarrollado actualmente, que es capaz de emular, por hardware, varios ordenadores de 8 bits, actualmente emula el CPC, el OXRC, pero creo que, con el control de el throughput, plaseándolo completamente, si no lo equivoco, se puede cambiar el comportamiento de la máquina, y puede cambiar a nivel de hardware, en varias máquinas, y entonces, el proceso de orden, también, que se creen, evidentemente, la gente de Dreamcast, vale, lo que os hablaba del pique, entre las plataformas, aquí tenemos, una máquina Sinclair, y una máquina, pero el parecido, es pura casualidad, la gente de Spectre Tutor, el mayor portal, el portal que aglutina, continuamos la opción de Spectrum en España, en concreto, este es el interfaz, que está comentando, el personal que conecta, el PC con el Spectrum RPC, interfaz ID, sin equivoco, para conectar dispositivos ID, en fin, hardware, por la ayuda de las horarias, el cual, supongo que, por aquí se va a reconocido, desarrollado por, creo que además, por aquí puede darse, copyright, 1989, barra, 2005, Quasar Software, Fernando Sainz, Carlos, Carlos, la conferencia que nos ayudan los autores, del remake, actual de las horarias, compañeros, como ha comentado, nos llevan presentando, revistas actuales, esta es una revista de coleccionistas, hay más revistas que se publican, actualmente, en España, y en otros países también, bueno, esto igual, lo tenemos que hacer, algunos, no las vamos aquí en el Watch, pues bueno, nos voy a pasar un poquito rápido, por no dar un poco el lazazo, ¿vale? Pero que veáis un poco, qué es lo que se puede ver, en este tipo de encuentros, aparte de máquinas, muy buen rollo, aquí igual, de esta fe, ya no he sido capaz de expresarlo, como en Retroska, porque está más enfocado, en sacar por todas las máquinas, ¿no? Aquí está firmando, todo por nuestro amigo, Fernando, en favor de, en favor del día de orgullo, ahí. Bien, para acabar rápidamente, mostrar un poquito, la que se ha hecho ahora, pero la que se ha hecho ahora, la Vita Generarios, antigua, a cada parte. ¿Me puedo desamperar, por favor? Sí. Vale, un vistazo a planear. Esta de la Vita Generarios, este año, no sé si va a ser así, se desarrolla dentro de otra party, la BCN Party, no sé si la conocéis, es una party con mucha solera, de Mostena, no es una mega party, pero es una party muy purista, de los distintos asistentes, ¿no? Y tuvimos el año pasado. Vale, pues con las maquinitas, la característica que tiene esta, bueno, por centrar un poco, el tipo de encuentros que es cada uno de ellos, la Telozca, os puedo decir que es un encuentro, la ponencia de satisfacer la propia ficción, los aficionados, y también difundir. Madrid San Retro, igual hasta ahora, se ha centrado en reunión de gente, no, o sea, más experto, dentro de la ficción, un poco hay mucha conversación entre nosotros, si vas ahí sabes que te vas a encontrar la conversación experta, que te va a hablar a nivel de coleccionismo, a nivel de desarrollo y demás, está tendiendo también a abrirse al grupo en general, y de hecho, os interesa abrirse al grupo en general, y la orientación de Arlios, pues es la parte más anarquista, tú vas ahí a lo que quieras, son 24, antes eran 24 horas a muerte, ahora pues ya son 48, y ya no aguantamos tanto, pero nos vas un poco a lo que quieras, entonces, no sé si eso queda representado aquí, hagamos un poquito rápido, éramos poquitos, como podéis ver, nuestras maquinitas, nuestro demo show también, demos temas sobre la máquina de 8 bits, bien, la fluencia, más maquinitas, conferencia también, muy distendido, como podéis ver, un maletín, nos va a pasar rápido, un poco que se vea, Level64, es un equipo de demo escenas, sobre el Commodore 64, la plataforma sobre la que se creó la demo escena, que os comentaba antes, bueno, un juego actual para MSX, se vendía ahí, vale, y además aquí la gente iba a jugar, a conversar, a observar, no había ninguna regla a priori, vale, aquí el señor, si no es el señor último sistema operativo, que corría sobre Android PC, nos pongo a los turnos a todos, tiene una apariencia estilo Windows, y este es el organizador, el organizador, el organizador de la demo, vale, aquí estaba hablando yo de retroactual, completamente, aquí el señor, poquito teclado con sus máquinas Atari, la prensa una vez más, esto sí que es difícil de leer, en algún encuentro de aficionados a la informática, esto es en sonado del C80, aquí está presentando el organizador, uno de los últimos desarrollos de la plataforma MSX, y esto es un poco, en las imágenes, lo que se puede observar, lo que se puede encontrar en encuentros retro, pero eso si no, ustedes recuerdo que son públicamente imágenes, lo que significa estar en un encuentro retro, más allá de buen revista, que te ha pasado muy bien, como he intentado presentar en las fotos y demás, y de que, bueno, si te gusta realmente el tema de la informática, puedes disfrutar mucho, te gusta el tema de la informática, más todavía, pero bueno, ya en general disfrutas mucho, porque las conversaciones, pues bueno, son del tema que a ti te interesa y demás, desde estos encuentros, tratamos, como os comentaba, de tener, pues eso, la posibilidad de juntarnos, esta ficción, que como bien se ha comentado, se ha desarrollado en parte, gracias a internet, si no en internet, pues no estaríamos aquí, realmente, porque no nos hubiésemos volvido, a reencontrar, ni tuviéramos el acceso a la información, que tenemos, en el día de aquellas maquillas y demás, bueno, aparte de eso, también intentamos un poco, discutir, con el tema de la ficción, mostrar que no es un tema, basado en la maestría, exclusivamente, y bueno, no voy a escenerme más, porque creo que haya tomado de basado el tiempo, pero me gustaría, creo que en el debate, si se generase un poco de, polémica, es posible que nos veáis, polemicar incluso, entre las personas que estamos en la mesa, porque realmente, porque parece que ha mentido, hay polémica, en varios aspectos, en esta ficción, que parece que no hay, sino que no hay más así, y ya está, y voy a acabar con esto ahora, al siguiente ponente, antes de que, bueno, 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 pues, como ya, alguno de los ponentes ha hablado, dentro de nuestro mundillo, hay una gran cantidad de gente, que, algunos programan, algunos juegan, otros juegan, y otros juegan, y de vez en cuando quedamos alguno, que, bueno, por nuestras aficiones, o incluso lo que hemos estudiado, nos lleva más, un poquito, a lo que sea conocer las máquinas, más profundamente, eso nos lleva, a poder ayudar, o a poder hacer varias cosas, porque dependiendo, en qué parte, en qué rama de, de nuestro mundillo, se quiera, se quiera entrar, pues podemos ofrecer, un poco, un poco de servicio, al resto de, de los usuarios, en primer lugar, que es este, es el conocimiento, hardware, es, seguramente, como sois informáticos, habéis estudiado sistemas, esto es un ordenador, tiene una CPU, tiene unos, unos, unos cards de RAM, en este caso, tiene el sistema operativo, en un chip, etcétera, 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 las personas que conocemos, o que estudiamos un poquito más, el hardware, lo que intentamos, es adentrarnos más, sabemos qué procesador lleva exactamente, qué casas, incluso, fabricaba en este equipo, porque el Z80, fue un microprocesador estrella, durante la época de los 80, y aunque es de fábrica, hay una de las casas que lo fabricaba, el acilo, pues hubo 5 o 6 casas más, que fabricaban clones, y bueno, se ha detectado, a día de hoy, que hay algunos clones, que no funcionan exactamente igual, que los originales, entonces, la RAM, qué tipo específicamente de RAM se usa, qué lactancia tiene, todo esto nos puede permitir, a la gente, que nos adentramos un poco, en el mundo del hardware, es un tema de apoyo, a aquellas personas, que se les estropea el equipo, en nuestro caso, lógicamente, estamos hablando de máquinas, de 25 años, la electrónica, no dura eternamente, y entonces, aunque haya averías, que no son, haya averías, que son, que son la muerte total, del equipo, hay otras que no lo son, porque si hayas estropeado, un transistor, no vas a tirar tu aspecto, no a la basura, o tu Anstrad, o tu MSX, entonces, la gente, que conocemos hardware, lo que podemos hacer, como primera, opción, es ayudar un poquito, a la gente, de oye, pues respecto a un CBN, lo que puede ser, dice, pues mira, abrero por aquí, por aquí, por aquí, sé que en el extranjero, hay alguno, que todavía, incluso tiene, hasta algún servicio, de reparación, lo cual, pues lógicamente, ayuda, porque nosotros, la mayoría de la gente, eh, prefiere usar las máquinas reales, y lógicamente, el parque hay que intentar, mantener, y en eso, es una de las cosas, que nosotros podemos ayudar, a la extranjera. Por otro lado, tenemos lo que sería, la preservación, hardware, eh, lo que son los equipos en sí, los ordenadores completos, pues, como bien comentó José Manuel, se llegaron a vender, un millón de máquinas, y por lo tanto, las máquinas están ahí, son fáciles de ver. Pero alrededor del mundo, de lo que eran los ordenadores, que eran muy limitados, todos tenían su bus de expansión, que permite meterle, inventos de, bueno, puedes encontrarte de todo. Entonces, esos inventos, esos, esos interfaces, no se vendían tanto, y puedes encontrar casos, de encontrar, interfaces que lo tiene, una o dos personas, en todo el mundo. Como bien ha comentado José Manuel, el internet, para nosotros, es una gran herramienta, porque, la preservación hardware, en nuestro caso, permite, a gente del Reino Unido, o de Nueva Zelanda, o de, incluso, Estados Unidos, conocer, este equipo, no para nada, en especial, porque hoy en día, es raro, fabricarse clones, de estos equipos, pero siempre está ahí, esa posibilidad, de dejar, en un pequeño artículo, qué es, qué interfaz era, qué es lo que hacía, cómo era, etcétera, etcétera. De hecho, lo que ocurre, es que para la mayoría, de los usuarios, lo que estáis viendo ahí, es una cajita negra. Es una interfaz, que tiene, dos botoncitos, bueno, tenía uno, pero después de darme, un par de tapones, y nada más. Funciona, alguno puede llegar a saber, qué es, incluso cómo funciona, pero nada más. Y ahí, en este caso, es donde entramos la gente, los que tenemos conocimiento, es hardware, y en este caso, esto es un interface, fabricado en España, a finales de los 80, que se adaptaba, precisamente, al equipo que tenéis en la mesa. Cuando yo realicé el artículo, se conoce, en el caso, de dos personas, en toda España, que lo tienen, no hay más. Y este, al ser de fabricación española, en aquella época, igual que casi como ahora, la venta al extranjero, es casi nula. Entonces, tienes un caso, de dos personas, que tienen este equipo, pues si no lo preservas, posiblemente dentro de X años, se morirá. Y aquí es donde entramos nosotros. ¿Verdad, por favor? Para una persona como yo, esa interfase, se convierte en una placa, con ciertos integrados, de los que sabemos de electrónica, pues podemos ver, claramente, qué función tiene. Podemos, evaluar tranquilamente, las pistas, que tiene, cómo son tal, para llegar, a lo que es decir, bueno, muy bien, ya sé lo que hace, lo tengo todo escrito en un papel, y ahora vamos a dejar un poco constancia, de lo que hice, para que yo hacía un cuadro. En mi caso, voy a ir mucho más rápido, que un profesional del lado. Para un electrónico como yo, lo que habéis visto, esa cajita negra, se convierte, pues en un esquema, que cualquier electrónico, de cualquier parte del mundo, lo puede entender. Cuatro puertas, la electrónica de los años 80, la ventaja que tiene es que es muy simple. O sea, puertas, resistencias, memorias, y poco más. La electrónica hoy en día, es fascinante, pero a la vez, es mucho más complicada. Y entonces, pues básicamente, lo que ocurre, es que una vez que hemos estudiado todo, nos queda esto. Como he comentado, lo puede ver cualquier electrónico, tal, si quieres ya. Y, con un programa típico, en PC, pues en este caso, el Eagle, pues puedes dejar constancia, para todo aquel que lo quiera, de cómo era la plata, en formato, que tú podrías incluso coger, llegar y fabricarte uno exactamente igual. De hecho, es este. Y este no es el original, pues este es una copia fabricada por mí, para ver que efectivamente funcionaba. Porque después de estar 40 horas, mirando las pistas, que lógicamente, el dueño no te deja de soldar los integrados, porque dice, que solo hay dos. Pues entonces, lo llegué a fabricar y funciona. Lo mejor. Hace muchos años, cuando compré mi Spectrum, yo los abrí y los destrozaba. Os cortaban 40 piezas. Hoy en día, la ventaja es que ya no sobran piezas. A veces no funciona, pero no sobran piezas. Entonces, la de preservación hardware, es algo que hasta ahora, no ha tenido demasiada importancia. Se ha llevado más el tema, de la preservación de software, porque las cintas de cassette, son de un elemento magnético, que curiosamente, y según los electrónicos, no duraban más de 10-15 años, y ahora sí hoy en día, hay cintas con 25 años, que siguen funcionando, no son desmagnetizadas. Entonces, hasta ahora hay poco. Poca preservación, sobre todo se ha llevado más a la preservación de los equipos. Pero bueno, siempre hay gente que como yo, pues tiene su parte de afición, y poquito a poco, pues esperaremos ir, ir preservando aquellos, aquellos interface que sean más curiosos, incluso en tal constancia, pues si algún día de mañana, alguno de ellos todavía interesa, porque igual que tenían su función, hace 25 años, lo pueden tener. En este caso, este equipo, lo que permite, hay una versión posterior a ese ordenador, que usaba, tenía unidad de disco. Entonces, los jugones de la época, como lógicamente, no se podía salvar, o el disco venía protegido, con 100.000 y unas protecciones, pues este equipo, lo básicamente le das al botoncito, y te hace un volcado de memoria. Y lo hace sobre el disco, no sobre la cinta. Entonces, aquellas personas que, en aquella época, tenían mil y una cintas, que como dice José Manuel, costaban 3.000 euros, o 200, si vas al gastro, pues tenía la posibilidad, de pasarlo a disco, y poder disfrutar, de la ventaja de aquel disco, que bueno, el disco en aquella época, eso de en vez de 5 minutos, 30 segundos, era... Eres fue uso. Dale, si quieres. Y nuevo hardware, porque, como bien han comentado, los de mis compañeros, esto no es un movimiento, no es algo que esté muerto, es decir, nació como un movimiento, para preservar lo que había, pero dado que Internet, su Internet, ha sido, desde mi punto de vista, la clave, porque de hecho, yo estoy en este mundillo, porque hace, 4 o 5 años, pues, esto que te pones a buscar en Google, cuando estás aburrido, en cuáles aspectos, y bueno, pues después que, que hay una web en el extranjero, que había un grupo de noticias, tanto inglés como otro español, y entonces, y entonces, pues, pues resulta que, que fue preservación, pero a día de hoy, los electrónicos, tenemos a nuestra disposición, pues un montón de nuevos, de nuevos elementos, que podemos añadir, como habéis visto, el Fenix, ha tardado 5 minutos, en descargar, pero, si yo puedo ponerle un disco duro, a mi Spectrum, no lo modifico del todo, es algo de lo que voy a hablar, ahora en un momentillo, pero tiene su ventaja, que cargas mil segundos, puedes aprobar muchos más juegos, como que incontrime a José Manuel, la distribución de los juegos, sobre todo por parte de WOS, el autor de esta página web, se ha preocupado, en ir buscando a los distintos programadores, para pedir su permiso, prácticamente el 90% de los juegos, que te puedes bajar, son legales bajarlos, WOS se ha preocupado en ellos, eso es importante, entonces, ahora tenemos, durante esa época, si hicieron 10.000 juegos, tienes 8.000 para probar, 5 minutos cada uno, no tendríamos tiempo, de probarlos todos, y así creo que los podamos probar, entonces, el nuevo hardware viene, porque, como he comentado, hay un movimiento, hay un movimiento de gente, que está ahí, y que a veces pide cosas, pide cosas, y bueno, ya que estamos, y si se puede desarrollar, como bien ha enseñado Iñaki, pues no solo es, en nuestro caso, sobre el espectro, he visto que sobre otras, otras máquinas, también se desarrolla algo de hardware, no es que, que tengamos un mercado muy grande, pero bueno, si en vez de construir uno, tienes que construir 10, pues se construyen 10, y siempre cuando nos juntamos, en la party, siempre podemos discutir, sobre, que tal va, o si deja de ir, o si me has vendido una moto, o que te sabes lo que me has vendido, dale si quieres. Y lógicamente, podríamos dividir, lo que es el nuevo hardware, en dos facetas, por un lado, tendríamos, lo que es la construcción, de nuevos clones, como he comentado, el Spectrum es una máquina, que tiene 25 años, y si se rompen 100 elementos, está vendido, no hay nada que hacer, lo puedes tirar a la basura. Entonces, hay auténticos monstruos de la electrónica, por desgracia de internet, te hace ver que, aunque tú, para algunos, seas un experto en electrónica, puedes ver que, en internet, puedes encontrar auténticas máquinas, de la electrónica, como en todo. Y de hecho, el primero, el testifico, fue un tío que, bueno, pues él veía cómo funcionaba la máquina, cómo era tal, llegabas al chip, que es irreparable, y decía, bueno, pues yo sé que esto funciona así, así, así. Y el tío ha llegado a construir un clone del Spectrum, con integrados, un 74LS, lo que sea, pero es que puede comprar, ahora y dentro de 20 años, en las tiendas de electrónica. Tiene puestas en su web, tiene puestas todas las, todos los esquemas, tal, y se podría llegar a construir, un Spectrum, partiendo todo de piezas. De ahí, después, de ahí podemos pasar a lo que son las mezclas, no, no lo pases, vuelve a hacer, por favor. Que es como, en este caso, el Chrome. El Chrome también es un, es un clone moderno, pero lo que pasa es, que el testifico, pues puede tener, tranquilamente, el fin integral. Entonces, podéis imaginar que, uno puede acabar aburrido, el soldado. La electrónica, al día de hoy, nos ofrece pastillas, como son las FPCA, y las, los CPL, que pueden albergar, una gran cantidad, de circuitos en su interior. El Chrome, de hecho, básicamente sustituye, toda la circuitería, del Citibok, en una sola pastilla. Y por último, la que es la, la que se ve peor, es una, una placa, igual que la que ha enseñado, incluso, Iñaki, es una placa de diseño, de un FPCA. En estos momentos, hay FPCAs tan grandes, y tan potentes, que pueden durar perfectamente, cualquiera de nuestras máquinas. Esta transparencia, lo he puesto, pero también, os tengo que comentar, que hay una cierta resistencia, por parte de los usuarios, de hoy en día, a recurrir a este tipo, de soluciones. La gente prefiere, jugar a una máquina real, de jugar, o del años 80, que, hacerse un clon, porque para un clon, no hay mucha gente, que dice, pues ya me quedo con el PC. Están ahí, y, y os las muestro, aunque, prácticamente, no conozco a nadie, excepto a los autores, de las mismas webs, que se los hayan llegado a construir. Dentro de 20 años, cuando vayas a una tienda de electrónica, y pidas un Z80, y ya te miran por mala cara, muchas veces, pues a lo mejor, hay que recurrir a estas soluciones, si quieres una máquina real. Pero, a día de hoy, no suelen llegar a este tipo, de soluciones. Lo que sí, cuando quieras, lo que sí es cierto, es que, como he comentado, si hay ciertas facilidades, las vamos a aprovechar. ¿Por qué no? La parte de la, arriba a la izquierda, tenéis lo que es actualmente, el diseño más puntero, en cuanto a, un tema de almacenamiento. Es un interfaz, que vale para cualquier tipo de espectro, y lo que permite, básicamente, es poner discos duros, sin error, tarjetas con paddler, poniéndole el, un adaptador. Lleva un sistema, operativo integrado, y permite, pues, que tú tienes, tu disco duro, y tus 5000 juegos, y lo tienes todo almacenado, pues en eso, como veis, la cerilla, y más en lo que sea, el tema del disco duro. En la, eh, arriba a la derecha, podéis ver, otro tipo de, otro tipo de interfaz, que es, si yo tengo un PC, con 80, 100, 200, 400 filas, de disco duro, ¿por qué no voy a aprovechar ese almacenamiento? En este caso, ahí lo que único podéis ver, es un interfaz paralelo, dado que, en nuestro caso, en otras máquinas, sí que lo hay, los espectros venían bastante limitados, en ese aspecto, no tienen ni puerto serie, ni puerto paralelo, y en este caso, pues, es un pequeño integrado, que lleva su ROM, para no tener que estar cargando cosas, y lo conectas a través de un puerto paralelo, aunque ya también, un puerto paralelo a los PCs, cada vez puedes estar más encontrado, y te permite poder usar, esos ficheros que tienes en tu PC, porque lo puedes tenerte por cualquier, 40.000 cosas, poderlos cargar en tu espectro, en pocos segundos, de una manera, con bastante facilidad. Luego, como he comentado, hay grandes monstruos, en esto de, de la electrónica, y por ejemplo, está Perakubnik, Perakubnik, con su página, que es de finales de los monstruos, de los 90, fue, después está reconocido, como es el primer tío, que cogió su espectro, cogió un disco duro, se fue a la página web, de los discos duros, pues, que al fin y al cabo, esos, tienen su, su programación estándar, y cogió el tío, empezó a soldar cable a cable, y le puso un disco duro. Ha hecho auténticas maravillas, realmente es uno de mis ídolos, porque el tío, además de hacer hardware, sabe hacer software. Es muy importante, nuestras máquinas son muy limitadas, y todo aquel que le quiera sacar proveche, no solo tiene que ser un experto en hardware, como lo puedo ser yo, sino que también es software. Si sabes programarlo, hasta incluso en muy bajo nivel, pues, puedes hacer maravillas, como hace este hombre. Tiene, espera, además sabe, bueno, ahora es que el tío, es una máquina, es que tú lo ves cuando dices, bueno, y aquí os pongo la rutina, para hacer la carga, de tipo duro, con esta velocidad, y estoy, adiós. En fin, pero bueno, que no solo hay, grandes expertos, fuera de España, también los hay dentro, como es el caso, de la última transparencia, que es un, un señor que no está aquí, que es Droid, que fue, básicamente, el primero que se dedicó a hacer interfaces, para Spectrum, en este caso, lo que podéis ver ahí, es un, una placa, que tiene un PIC, y permite conectar un, un teclado AT, al Spectrum. Por desgracia, una de las sabrías más importantes, que tienen los Spectrum, son la membrana del teclado, o tiene una membrana, al igual que cualquier teclado, de estos baratos, alguna vez lo habéis destrozado, tiene una, una plaquita, una membrana, y en aquella época, los Spectrum en particular, no se, son, eran los más baratos, y todo lo que era más barato, en aquella época, era la costa de la calidad, de ciertos componentes. Pero ya en aquella época, pues programó un PIC, y, permitió la posibilidad, de poder poner un, un teclado AT. En fin, que como veis, hay cosas que están ahí, no desvirtúan la máquina, yo sigo teniendo mi Spectrum, pero, tengo estos interfaces, que me ayudan, pues a, a mejorar un poquito, lo que sería, la calidad de vida, de los usuarios. Cargar de, cuando una cinta está bien, para recordar, cuando ponías la cinta, te ibas a merendar, y cuando te habías acabado, el bocadillo en la cilla, volvías, y tenías error de carga. Y otra vez, a por otro bocado. Y así quieres, Juan Pablo. Y ya para terminar, pues bueno, yo estoy aquí como experto, o como no experto, y básicamente, en mi caso, he hecho algunos pequeños diseños, como fue un castucho, que permitía almacenar 15 juegos, sobre un sistema, que solo permitía 16K, y los juegos son 15 juegos de 16K, no tenía ninguna señal de control, con lo cual no es factible, no es demasiado fácil el tema de pasar de uno a otro. Y luego, lo que para algunos, lo que más aceptación ha tenido, existe un proyecto inglés, que consistía en poner un disco duro a un espectro, y es curioso, porque, los que sí tenemos cierta nostalgia, resulta que tienes un espectro, con su fuente de alimentación, no hay ventiladores, o mucho, tienes un pequeño disipador, y le pones un disco duro, y una fuente de... Pero si esto suena como un PC, hay ron, 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 porque además, no se apaga. No, yo puedo tener un PC, con la fuente estropeada, haciendo ruido, que ya estoy acostumbrado, pero un PC no. Entonces, por aquella época, pues empecé a estudiar, y oye, y no hay algo más, y sí, resulta que existía un elemento, que era la CompatFlash, que básicamente es un disco duro, con un interspatide, y bueno, pues estudiando, 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 se llegó a la conclusión, de que se podía sustituir, y nada, se llegó a una cosita como esta, un pequeño interface, silencioso, que permite almacenar un montón de juegos. Ya para terminar, si acaso una de las... No, ya está, no queda más. No quiero agudir a la gente con tropecientas mil batallitas. Una de las cosas que es importante para la gente como yo, es entender que no hay gente como yo. ¿De qué sirve que yo haga un diseño para una CompatFlash? Que lo ponga y le diga, ponte a soldar un conector SMD, que más es decir, si es un conector, y que es SMD. Entonces, ya hace algún tiempo, cuando diseñé el primer supercartucho, ya me di cuenta de, lo pones en la red y dice, la gente, pues vale, me gustaría, pero yo no tengo conocimientos actuales. Y entonces, pues surgió la idea de, en algunos diseños especiales, como estos dos, fabricar una pequeña serie. Internet, en este caso, volvió a ser mi aliado. Y en el caso de, de la pequeña serie de adaptadores CompatFlash, pues recurrí a la fabricación del PlatasBase. Por desgracia, no fue en España, sino que era una empresa americana que luego tiene una, una fábrica en Taiwán, pero, y llegó su sobrecito con un elefante, y digo, y esto es Taiwán. Pero permitió que yo me arrase todo el trabajo, a muy bien precio. La verdad. Esto, estas cosas no se pagan. La única manera de que te pague, el esfuerzo que requiere es, cuando te mandan el mail, alguno diciendo, joder, cómo mola esto, qué bien, qué ilusión. Pero bueno, que al final, lo que quería decir es que, la gente que estamos en hardware, lo que necesitamos es ayudar un poquito, a crear nuevos dispositivos, a ayudar a la gente, y si podemos, pues a fabricar pequeñas series, no muchas, no somos muchos, pero las cosas no han generado, para que así, para que así lo que ocurra, es que algún invento, por ejemplo, como el de la Compa Flash, que si no lo haces tú, se va a morir el arco, porque no lo va a construir nadie, o sea, que haya un pequeño grupito de gente, que ya viene diciendo, y no lo puedes poner a un 48K, y no puedes hacer una aplicación para tal, yo, mira, tío, he hecho el hardware, ¿por qué no me echas una mano? en fin, y básicamente, eso es todo, no soy un experto, por desgracia, mi 128K, se resiste a tener una imagen, tan buena como esa, no sé qué recurra al cable, por desgracia, la electrónica es lo que tiene, y el osciloscopio, no es tan maravilloso como yo pensaba, y nada, espero que, por lo menos, hayáis sacado un par de sonrisas vuestras, gracias por estar aquí, la verdad que me sorprende que haya tanta gente, para ver a cualquier o loco, como los que salían, la foto de este hombre, y nada, ya dejo paso a, a una máquina de la programación, tío que sabe, se ha dado la vida de hoy, eso hace más más, eso respecto a la próxima, y nada, muchas gracias a todos. Bueno, pues yo, en un poquito a presentar, digamos dos ramas, porque a mí me gusta programar, sigo programando juegos, para máquinas, pues como la que tenéis delante, que tienen 40k de memoria RAM, que hay que explotarlas al máximo, y aparte colaboro en una revista online, sobre estas máquinas también, que editamos actualmente, y que está disponible en internet, para todo el que la quiera disfrutar, y empezando un poquito por la revista, aunque vengo aquí a hablar, y puedo parecer la cabeza, es un trabajo de mucha gente, que estamos implicados en ella, ¿no importa, cargarlo? por favor, 5ZX, espero que un poco, bueno, de hecho está aquí, que es la cabeza, que lo mueve todo un poco, está un poco azónico, y no nos va a decir ninguna palabra, pero bueno, pues es otro problema, y entonces, bueno, pues la revista que vais a ver en pantalla ahora, si quiere cargar, 5ZX, pues la revista, lo único que pretendemos, es mostrar un poquito, la actualidad, de lo que hay ahora mismo, en el mundillo, concretamente, del 3X Spectrum, que son las máquinas, que a los que estamos aquí, nos gustan esencialmente, es una revista con diferentes secciones, con una periodicidad, que empezó siendo mensual, pasó a bimensual, y ahora es periodicidad CR, es decir, cuando rote, porque la hacemos cada varios meses, y cuando nos apetece, y bueno, en todas las secciones, pues, puede haber análisis de videojuegos, que salen actualmente, por diferentes grupos de programación, tanto en España, o en el extranjero, opinión sobre reuniones, diferentes eventos, que podemos tener, voy un poquito rápido, porque no me quiero enrollar, ni aburriros, aquí tenemos análisis, de videojuegos de la época, pues en concreto, equipote, aventuras conversacionales, cada número lo intentamos, los cantos de Anubis, es una serie de aventuras, conversacionales, es decir, de texto, aunque veis, son gráficos, iba explicando el texto por pantalla, es una serie de aventuras conversacionales, programadas, este año pasado, de una persona, que lleva varias hechas, tenemos sección hardware, sección software, es decir, lo que es una revista, lo que pretendemos con ella, es ser un poco los herederos de, no sé si conocéis, la revista Micro Hobby, de los años 80, que nos marcó un poquito a todos, no solamente vendía juegos, que también, influenciaba un poco por el que pagaba la publicidad, sino que te enseñaba a programar, te enseñaba lo que era la máquina, no era un hobby con solas, ni micromanía de la actualidad, que parecen proyectos publicitarios, más que otra cosa, bueno, tenemos un curso de C88, si no me equivoco, no, si no me equivoco, porque veo menos de hoy que nada, y bueno, se enseñar un poquito, con esta revista, y continuar la labor, como os comentaba, de la antigua publicación Micro Hobby, de que la gente colabore un poco, aprenda a programar, en la medida de lo posible, de lo que le podamos enseñar, y más que nada, pues es una manera de mantener, vivo este mundo y yo, pues con otra cualquiera, como el que hace hardware, como el que preserva software, es otra cosa. Y ya ha pasado un poquito aquí, bueno, tenemos incluso ilustradores, ¿no? ¿Os pienso una foto de directora? Sí, pero, por favor, bueno, como veis empezamos en julio de 2003, estos son los números que hemos editado, están descargables, tanto en PDF, como en HTML, para leer los offline, ahora voy a finalizar un poquillo, una administración que hace un ilustrador, que nos las trabaja, son portadas exclusivas, sobre el tema de la revista, intentamos que sea un poquito, un poquito curioso, que quede como nos gustaría, nosotros haber leído una revista de la época. Y ya pasando al tema de la programación, pasando al tema de la programación, cargamos con Bix, si no te importa, ¿qué te importa? Pasando al tema de la programación, bueno, estamos programando bajo un sello que tenemos que se llama Compiler Software, que somos varias personas, y hacemos básicamente juegos de lo que nos gusta, de lo que nos gusta, porque programamos para nosotros, como hablaba antes un poco Iñaki de la vanidad, no buscamos tanto que le gusten a la gente un poco, que también se busca, sino como que nos guste a nosotros y nos dé satisfacción programarlo. Quitarnos un poco la espinita que se nos pudo haber quedado en aquella época, por falta de conocimientos, extrema juventud incluso de algunos, de que no tenías la edad para llevar un proyecto afín, de algunos, he dicho, no de todos. y seguimos programando, pues eso simplemente porque nos gusta, entonces me la carga, por ejemplo, ¿socobar? Sí, claro, el socobar. Ahora mismo, el proyecto que tenemos entre manos, es una versión del socobar, programada para simplefe de disespecio, un bueno socobar, pues si no lo conocéis, no se nos rompe esto, vamos a ver, es un cobo, ¿me importa? ¿te llama por qué? Es un cobo de inteligencia, de puzzle, de enfocar diferentes bloques hasta determinados sitios, para ir pasando, es decir, de pensar cómo los podemos llevar hasta su destino sin atascarnos. Es un cobo programado en el salvador, totalmente, para que os hagáis una idea, bueno, ya está prácticamente acabado y tiene unas 4.500 líneas de salvador también. Y ya veis lo que se puede hacer con 8 colores, con 8 colores en una rejilla de 8x8 píxeles. Aquí está el grafista, Javier sentado en primera fila también, que nos ha hecho un poquito, incluso hay un set gráfico un poco escarrológico, por ahí, pasamos a ver si lo encontramos. Un poquito escarrológico, recogiendo, llevar hasta al pípica, pues el propio producto de los perros, después de su necesidad habitual de comer. Entonces, bueno, como decía antes, lo que perseguimos programando, ¿qué satisfacción se puede dar programar actualmente para un ordenador de 8 bits, sin un ensamblador, o incluso en BASIC, en cualquiera de las herramientas que tenéis a disposición? Pues es un poquito eso, sacar de la espinita, sacar de la espinita y desarrollar un software que en aquel momento no me ha hecho llevar a cabo. Y bueno, un poquito más toque decir, espero a ver si lo llevé. Y lo mejor es que disfrutéis. Y bueno, carga, perdón, empezado. También hacemos remakes para PC. Este en concreto es un remake de un juego del año 84, si no recuerdo mal, del Bavaliba, un juego que hizo Dynamic, el antiguo productor de PC Fútbol. Y bueno, en su época fue uno de los primeros juegos que hicieron esta empresa española. Y el año pasado, que lo que sentamos además en Madrid es Epi y San Rétero, esta hierrapa es lo responsable. Lo llevamos a cabo. Y es una versión para PC del mismo juego, la pena es que no lo tengo aquí para enseñar la versión original. Y es un juego de laberintos con cien pantallas en que el único objetivo es encontrar unas llaves y un tesoro para salir de un balacio. Nos han secuestrado a nuestra princesa. O sea, para unos unos dos juegos como aquel. Una famosa. Sí, sí, sí. Bueno, Juan Pablo juega, Juan Pablo juega de vez en cuando. Y quitando, pues esto es lo que hacemos nosotros y lo que nos gusta. Programa, cuando conversemos entre todos, pues es más ver la experiencia, la experiencia día a día, lo que puedes hacer con él, lo que te gusta. Y ya te doy la palabra a Juan Pablo, que es el que ha decidido unas cosas interesantes. Yo voy a ser bastante rápido porque estoy rodeado aquí de expertos y la verdad es que a uno le da un poco de vergüenza hablar porque no se ven muy bien que contar después de esta gente. Pero bueno, le voy a contar un poquito por qué estoy aquí, a qué es lo que me dedico habitualmente. Bueno, habitualmente no. A la fórmula, bueno, afortunadamente o desafíalmente hay que vivir de otras cosas y esto no es más que un hobby. Pero bueno, pues cuando uno tiene algún tiempo libre, pues si intenta dedicarse a las cosas, pues por ejemplo que lo gusta. Yo, en el año 2002, en septiembre de 2002, con la ayuda de varias personas, José Manuel, que está aquí, y muchas otras personas que me ayudaron y que me ayudan y que me seguirán ayudando, espero. Al largo del tiempo, pues lanzo, o lanzamos, esta página que se llama Spalos, Spalyspechum Archive, que es una página centrada en la preservación de software de espectro. ¿Qué entendemos como preservación de software de espectro? Pues, sencillamente, existe el problema, antes de anteriormente mencionado, pero lo que vamos a ver, Andro, de que las cintas y los discos son soportes magníficos y como tal, pues tienen una fecha de calucidad. En esas cintas y en esos discos antiguos, de los años 80, existe un montón de software realizado por diversos autores, que llevo muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo y a los que invirtieron mucho cariño y que en cierto modo han pasado a formar parte de lo que podríamos hablar de la pequeña historia de la informática doméstica, principalmente europea, que es donde respeto un pego fuerte, pero bueno, también mundial, en cierto modo, y también un poco de la historia del biólogo. Entonces, todo ese software, si no lo recuperamos, no lo preservamos, está abocado a morir con el paso del tiempo. Las cintas se manipulizarán y ese software que fue desarrollado y que fue la inspiración para muchos de nosotros y para mucha otra gente que luego ha pasado a hacer otras cosas, pues se perderán el olvido. Entonces, el objetivo de Spados es buscar la colaboración de la gente a través de la red para conseguir preservar esos programas en un formato digital, un formato en un fichero que podemos manejar en cualquier otra plataforma y que o bien podemos ejecutarse desde un emulador o bien podemos incluso volver a volcar a una cinta o a un discete en formato como si fuera una réplica sagrada de lo original. ¿Por qué hacemos esto? Pues es un poco por preservar la memoria histórica de aquellos inicios de la informática en los años 80 hasta probablemente año 91, 92 y del cual ha salido probablemente la informática tal y cual la conocemos nosotros por lo menos desde el punto de vista de la informática personal. ¿Cómo llevamos a cabo esta labor? Pues bien, en primer lugar a través de la colaboración a través de la red de muchísimas personas que generosamente invierten su tiempo y su esfuerzo y a veces su paciencia en conseguir recuperar todo este material y al mismo tiempo pues también está la otra parte que es la parte de solicitar permisos a los autores de esos programas a los propietarios de los derechos de esos programas que en su día pues realizaron y que pues bien pueden estar de acuerdo con la distribución de ese software o bien pueden no estarlo por diversas razones pues porque todavía tienen cierta licencia comercial o porque están haciendo remakes para ciertas plataformas y no les interesa que se distribuyan etcétera y todas esas cosas pues hay que respetarlas y es una de las bases principales para que esto no se muera y que no llegue cualquier día y que la autoridad competente y diga que hay que cerrarla porque tiene material que está sujeta a los derechos de autor que se están vulnerando como digo esto conviene en concreto la página de Spados comienza a septiembre de 2002 aunque recoge un poco la herencia de muchísimas páginas que estaban recopilando software por anterioridad entre las cuales un lugar destacadísimo es para el traster del espectro que lleva que ha recuperado ya pues más de 2000 programas hasta la fecha y está albergada en specie.org que es un portal gratuito para toda aquel que quiera hacer una página de Spectrum y que pues también es fruto de la colaboración de muchas personas y aquí pues están varios de ellas y alguna otra pues en cifras pues Spados lleva funcionando ahora mismo tres años seis meses y quince días en términos absolutos podemos decir que ya hay dos mil trescientas ediciones distintas de programas sean juegos utilidades o de cualquier otro tipo que han sido total o parcialmente preservadas es decir que se ha preservado bien la cinta o el disco lo que es un soporte magnético también la carácula las instrucciones todo el material han hecho que venía de ese software y existen alrededor de unas setecientas ediciones de programas españoles que están perdidas hay gente que las tiene están en lugares pues indeterminados que no sabemos por desgracia y que esperamos algún día recuperar desgraciadamente pues todos tenemos presentes que no se conseguirá nunca recuperar todo eso es evidente pero la idea es que eso sea una mínima parte y que sea lo menor posible es decir dos mil trescientos programas es una barbaridad ¿cómo es posible? dos mil trescientas cintas respecto a un publicado en España pues si miramos en términos relativos vemos que estamos a principio de un largo tránsito y que esperamos pues que vaya avanzando con el paso de los años llegamos al 39,47% de las cintas 29% de las carátulas y el 20% de las instrucciones en total el 13% de los programas que se publicaron para Spectrum están totalmente preservados cinta carátula instrucciones en todas sus ediciones es decir falta muchísimo trabajo por hacer y además de esto formó parte de el equipo de una página que es principalmente el esfuerzo de una persona absolutamente pues admirable que es un holandés se llama Martin Van der Heide lleva trabajando en la preservación de la memoria de Spectrum desde el año 1995 y esta página o los Spectrum es el archivo mundial de de software y de hardware de esta máquina es un archivo que está soportado oficialmente por Anstra PLC que es la propietaria actualmente de los derechos del simple Spectrum y cuenta con colaboradores de todo el mundo de los 6 continentes 5 continentes tienen colaboradores y gente que participan por los robots desgraciadamente en la Antártida todavía no hay nadie pero esperamos que todo llegue hay más de 12.000 programas ejecutables online es el archivo o el centro de juego online más grande que hay en internet lo que pasa es que este es un ánimo de duplo es todo lo contrario Martins pues está invirtiendo dinero esfuerzo y tiempo en guardar todo esto para las generaciones venideras y en su base de datos y en su FTP y estas cosas pues se almacenan un montón de libros revistas fotos planos documentación programas teclados de revistas anuncios y por supuesto programas mi papel que llevo dentro de esta página pues es llevar la parte de software tanto de programas que se han publicado en España como programas latinoamericanos etc y bueno esto es el aspecto de la página de Spados no ahora sino el diseño tan maravilloso que ha creado Javier Viste que está aquí presente y que esperamos que pueda ver la luz a lo largo de este verano y bueno yo por mi parte no tengo nada más que decir de mi y ahora pues le voy a dar paso a Fernando Sáenz Pérez al que conocéis autor del Vegas Solaris fantástico juego bueno ya rápida la verdad es que el porqué esto es lo único que estoy tratando es que está en ese sentido hubo circulando hace algún tiempo una versión beta de ese juego que desarrollamos pues en el año 87 que no se llegó a comercializar pero sin embargo sí se llegó a publicitar en la red de los públicos por ejemplo en diferentes números y también algún número especial y bueno pues causó en su tiempo cierta expectación la gente preguntaba ¿qué ocurre con este juego? ¿por qué no sale? y la verdad es que en principio nosotros no firmamos un trato con Dinamo ellos tampoco hablaron con nosotros para la hora de plantear esa publicidad y pues fue una falta de comunicación al final nos iban a pagar como 10% de lo que hablamos al principio quisimos cambiar de serie pero ya era demasiado tarde había muchas exigencias con respecto a las conversiones a los sistemas y por lo tanto pues nunca se llegó a comercializar porque dijimos para cuatro de una granada no lo quedamos nosotros en el cajón y bueno pues el coautor de este juego dejó una versión no definitiva en internet no se sabe cómo llegó no directamente de nuestras manos y parece ser que se habló bastante mejor yo de eso fui consciente que el año pasado digamos que la detectación de este mundillo de las informáticas y entonces he tomado lo posible pues preservarlo no tiene ni su mecan verlo ni la máquina original y bueno pues la serie en Madrid es el distrito retro de año 2005 no, bien pasada antes pasada pero no pues conseguimos dar por la pinta o la versión casi definitiva y entonces gracias a Juan Pablo pudimos hacer la observación de ella y posteriormente gracias a Miguel pudimos darles todas las características que faltaban por ejemplo no se sabía cómo transcurría el tiempo parece ser que esa realmente no fue la versión definitiva pero sí la que conseguimos buscar en el transcurso de la preservación se cumplió el casete de Juan Pablo casi perdemos la cinta pero bueno a fortaleza teníamos otra cinta de repuesto y otro casete de repuesto bueno pues dado ese interés que se mostró también decidimos en el sur actual pues hacer un remake una nueva versión que después se ejecuta en los móviles y dándole capacidades multiculador ya no es tenía originalmente pero en este caso utilizando las nuevas tecnologías en el objeto virtual obviamente en los PCs siempre podemos utilizar conectores para comunicar diferentes programas ya sea dentro del propio ordenador o en red conectando diferentes ordenadores ese sería uno de los primeros objetivos y a continuación podemos utilizar la misma idea en móviles y con esa conexión virtual el proyecto se ejecutó en MADSX y RESTRO 2006 y se hará terminado en junio ya cuando tenéis a los alumnos que son responsables del desarrollo del DEMEI ya cuando a mi izquierda y la verdad que están haciendo un buen desarrollo y deseamos que lo tengamos ubicado para cumplir en definitiva es eso lo habéis visto un poco por ejemplo dentro del juego el desarrollo fue terrible en nuestros medios para desarrollar solo en la que educar a otros podríamos imaginar que se centraba en el aspecto y un casete eso significa que la decoración obviamente también estamos hablando de que la tecnología es ensambladora estamos hablando de muy bajo nivel y que las herramientas de decoración no existen no existen no existen la plataforma de desarrollo es la misma plataforma de explotación si actualmente no es un problema entonces sí tenemos que encontrar con el ensamblador para alojarme en algún sitio de aquella escasísima memoria que eran realmente 42 casos hablamos de 48 casos de ellos pues había 6 que se dedicaban al memoria de vivio y había pastores de barriales con lo cual quedamos en este caso de los 40 entonces el desarrollo era muy difícil en el momento en el que el juego se colgaba porque eso es rapidísimo que pudiese pues tenéis que imaginar que teníamos que recargar el estado del juego teníamos que recargar el ensamblador teníamos que recargar el puente que se estaba tratando que sería un infierno pero bueno al final conseguimos llegar al juego y nos han ido pues al ver el ese juego en su momento se hubiese salido pues parece que se hubiese tenido digamos relativo éxito porque introducí algunas series que no habían sido explotadas como por ejemplo el que fuese un multijugador había la posibilidad de jugar una persona contra otra persona simultáneamente en un entorno vistoso no lleva unos laberintos de tipo de juegos como en la pinta atrás y por otra parte si estaba solo también podía jugar contra la máquina se había implementado una versión de inteligencia artificial bastante rudimentaria pero bueno digamos que efectiva para los objetivos del juego que era entropeter lo máximo posible a todo el perjario en este caso la persona en este juego en la pinta y la gente máximo no es utilizar la inteligencia artificial sino es jugar contra otra persona eso es siempre siempre se pica uno con otro ese tipo de juegos donde estás compitiendo con otra persona siempre son mucho más atractivos ahí se va mostrando con Pablo algunos de los mapas de memoria asociados al juego de esos materiales de la época como veis las cosas se hacen a mano sobre papel los programas se escribían de esa manera después se aplicaban a la máquina y la ubicación de los programas en los barrios de memoria en el espacio de direcciones era absolutamente manual y no había posibilidad de reubicar fácilmente igual si haces una rutina en que ejecutase determinada función mejor asegurarte perfectamente y hacía esa función porque después modificarla era muy difícil la memoria es tan escasa por otra parte de que si tú consigues reducir una función una determinada rutina pues quizás podías aprovechar dos bytes y esos dos bytes eran importantes de hecho hay alguna anotación en esas en esas hojas de aquí se pueden sacar dos bytes porque dos bytes con una variable de estado pues es importante teníamos tantos programas de espacio que las sanciones aerográficas hubo que reducirlos pero preferimos en su lugar reducir en mayor medida el COVID intentar compactarlo hacerlo muy eficaz esas dos vertientes que son un compromiso de toda la vida que es el espacio y el rendimiento que son inconfortables no se pueden reconciliar entre ambos bueno pues esas son las dos vertientes que nos obligaron a hacer un desarrollo muy alto para las herramientas de las que disponemos obviamente en esta época con las herramientas actuales y con las plataformas de desarrollo que nos han dado en total se podría haber respetido mucho más fácil bueno y por qué pase no quiero dar más tarata porque ya hemos avanzado mucho y lo que sí querría hacer era pasar posibles preguntas que tenga entonces compraron el logo y el nombre de la compañía pero no tiene nada que ver como doy como doy no sé qué lo hace como doy existe creo que todavía existe como doy existe pero los hermanos son de mano en mano la última no sé fue tú compito la suerte lo compró no estoy seguro y fabrica dispositivos mínimos para que vendrá existen compañías que todavía existen pero su actividad convencial está bastante limitada no sé si alguien puede aportar tan solo aumentar que eso es de el mercado y que es de esperar que las compañías van pasando y lo que tiene que fuera una compañía pues deja de serlo a mi base la vida en muchas de estas compañías es impresionante bueno hay que dentro de una decena o una veintena de años recordamos empezó con una compañía por su día bueno tampoco creo que haya especial interés en digamos en alabar la continuidad de esta compañía que pensáis que este tipo de entornos y de máquinas podrían servir para yo pregunto interesadamente como profesor pues podrían servir como herramientas para enseñar por el hecho de ser arquitectos más simples que las arquitecturas actuales o ser ensambladores más simples que los actuales actualmente se están haciendo prácticas a bajo nivel de ensambladores con placas que están en ese nivel realmente quien programa hoy ensamblado prácticamente nadie quien tiene necesidad de conocer la ensamblado aquellas personas que desarrollen las compiladoras pero obviamente que desarrollan los sistemas árbitros también pero digamos con la enseñanza un poco complicado es demasiado detallado yo creo que es un tema de discusión por lo más abstracto y más complejo se me preguntan las dos visiones pero es difícil no sé que desde nuestros con de vista se ha hablado de un sistema que ya no se quita igualmente en ensamblado son videojuegos abstractos y los equipos podrían aplicar nuestra experiencia en la diseñada son máquinas abstractas que son videojuegos abstractos que quizás podrían darte otra idea de juegos o de implementar de juegos porque realmente por la diferencia de los videojuegos actuales con los de antaño pues fundamentalmente lo visual y eso consume mucho recursos actualmente tenemos máquinas capaces de ello pero en el que de antaño en el que de tiempo no disponemos de esos recursos si era necesario esto pasa un poco el cerebro en hacer porque no llamasen la atención por sus gráficos o sus movimientos suaves sino por la adicción que se ha causado sobre los jugadores desde el punto de vista de la jugabilidad entonces yo creo que de eso sí se puede aprender algo para algunos que por ejemplo estén en el máster de desarrollo de videojuegos para otros alumnos interesados en el desarrollo del videojuego son técnicas conceptuales que de repente era ese porque un juego es bueno o un juego es mal y allí en la serie a época yo creo que supieron muchos juegos y que engancharon muchísimo a la gente tanto que tenían que pagar ese precio de esperar por las cintas eran juegos muy castigadores en el sentido en que tenías tres vidas y si acabas a la tercera tenías que empezar en el municipio actualmente eso no es un que se vende actualmente y bueno creer que se congan la gente seguía hasta vacunar esos juegos y eso quizás podría hacer algo que se podría aprender es más que a través ese yo se veo estas plataformas útiles como una base para activar conocimientos e ideas en vistas a desarrollar nuevas cosas a partir de ellos del mismo modo que Minix lo fue para otros sistemas por decirlo son plataformas muchas veces refiriéndonos a las domésticas de los años 80 sencillas electrónicamente como comentaba José Leandro y a veces complejas por no sé multitud de trucos y demás que tuvieron que incluirse para meter por fin la informática en los hogares entonces no me parece que eso sea un buen ejemplo para la informática actual pero teniendo en cuenta que se trata de una plataforma electrónica un software que puede ser fácilmente comprensible y una plataforma sobre la que se pueda ejecutar ampliaciones o cualquier tipo de actividades con el aliciente adicional para el estudiante creo yo de que son cosas reales de que son cosas que funcionan y de que son cosas que han funcionado pues yo solo veo como una base sobre la que se puede ampliar no pensando en que pueda ser algo útil para la industria en medida de partida pero con este que te digo de un minis que sirvió para desarrollar otros yo sí lo veo yo creo que existe una aliciente que está muy bien desde el punto de vista de las plataformas y es que son arquitecturas que son fijas es decir el hardware es siempre el mismo prácticamente el mismo y de tal modo que una persona que se pone a por la Amazon una vez que las máquinas lo resulta es de algún modo más sencillo que llegar a entender tanto lo que puede ser el funcionamiento hardware de la máquina interna como la forma de controlarlo etcétera entonces desde un punto de vista de iniciación está muy bien por otro lado existe otro factor que comentaba y es que existían muchos trucos de manera que se pudiera optimizar el rendimiento de estas máquinas pero que realmente eran eso eran trucos eran de fretar bastante barras entre comillas y bueno y en segundo lugar pues claro son máquinas que tecnológicamente están varios pasos por detrás pero bueno pueden tener pueden tener su hacer es como un primer paso no sé si algún punto de vista diferente es que podemos dar por perdida la época en que se fundó a los que por la religión la originalidad es original es el objetivo es su escala de originalidad hoy día el laborista de videojuego ordena es un poco te da el peso y lo que hay también es un poco otro es el requisito de tarjeta gráfica x-min y demás y por demás podrían ser todos iguales lo veis así como lo veis yo creo que hay una respuesta que es muy fácil pero también hay que quitarse un poco la nuestra y yo te diría que no yo juego el espectro juego a una máquina de creativa juego una playstation 2 empecé ya desde que está la playstation 2 no está y posiblemente cuando tenga la playstation 18 seguiré jugando yo creo que cada plataforma y cada época ha tenido sus juegos es decir los juegos de ahora son mucho peor que los de aquella época tú puedes ver que en aquella época pues hubo a un mejor 10.000 juegos y de esos 10.000 juegos o 20.000 juegos hubo juegos muy adictivos juegos muy buenos pero también hubo juegos que eran una auténtica una auténtica castaña hoy me dices joder es que ha salido el Onimusa 5 lleva no el Pro uso el software 2400 yo creo que que tenemos que tener cuidado con ese tema porque igual que nosotros podemos estar diciendo aquí es que el juego de espectro no era mejor que los de actuales también ves en foros de gente que habla que los juegos de la Super Nintendo eran mucho mejores que los juegos de ahora yo creo que no cada época ha tenido sus juegos y yo no menosprecio los juegos de ahora es cierto que los juegos de ahora tiran de visual pero como David me ha dicho muy bien es porque se venden ahora es decir tú ahora quieres que el juego mueva tropecientos mil píxeles para ver que se acerquen un poco más al realismo entonces para mí lo importante es separar no decir los juegos de antes eran mucho mejor yo creo que son distintos los juegos de antes eran muy de píxeles yo me acercaba a un enemigo hasta el píxel imaginario es curioso como siendo niño te acercabas justo hasta el píxel exacto y luego saltabas si se pasabas un píxel más moría y ahora por ejemplo en un juego es impensable que como en aquella época tú te tirabas todo el día que al espectro le salió humo y como no había pausa te dejabas encendido te ibas al baño volvías y seguías jugando ahora ya irás al salvar yo de hecho ahora dice otra cosa que también se habla mucho es de la dificultad de los juegos los juegos de ahora son más fáciles que los de antes ya pues que el juego de ahora permite salvar pues y puedes volver atrás yo creo que no hay que que no hay que menospreciar ni unos ni los de ahora ahora hay juegos muy buenos juegos que es juego de maravilla de juego y habría y hay juegos modernos que dices cuando ya está el fórmula 1 2008 pero si era el fórmula 1 2004 pues en todo este sentido que deberías quedarte con que el fórmula 1 2004 era muy bueno y el magic mini era un juego excelente y el bichimata era pues una única basura de juego ¿vale? si mi opinión como jugón actual y más que nada que te diviertes que te diviertas también jugando es decir yo me divierto igual como a tirar con un mani minero o jugando ahora para los flipi por ejemplo pero es un poquito no sé no explicarlo es decir que ahora mismo lo que nos queda en mente de lo que decía es las versiones es decir empezar a tener el último nombre del delante del centro de moda y antes te podías tirar con el mani minero y jugando con jugadores imaginarios dos años fácilmente sin ningún problema y ahora está un poquito mal lo que te quieran vender es que te comprar la revista y te lo están metiendo por los ojos y se siguen haciendo juegos muy originales porque no iba a decir a mí que me iba a divertir tocando unos gongos con una nintendo y te pones los gongos los conectas y le tiras a la sobra viendo al monito ese las golpes y te pones y ahora y eso original eso nos trabaja con unas maracas por ejemplo y te apuntas cuatro pirados en una habitación con una vincu y te tiras tocando toda tarde un poquito también es buscarlo es decir si te compras el cifra pues sabes lo que hay si te compras con los juegos de los carritos de sacarlo de caminar pues es otra cosa que te gusta sacar la pantalla es un poquito lo que yo creo más que el juego es buenísimo el juego que la gente tiene la expresión buenísimo y ahí me aburrean y con la cosa más simple pues no es un freno que hayáis puesto el money mine de la tiga que tal que sería tardes y tardes y tardes o el spa o juegos que eran mucho más simples de lo que la gente gustaba quizás yo creo que ha habido un cambio en la forma de jugar o en la forma de vender juegos no estoy seguro pero que más de uno segundo y es que hoy se tiende más a la tecnología yo también me he sorprendido a mí la cosa más no soy jugón eso tengo que avisarlo pero bueno me ha estado un amigo me ha sorprendido puesto la camarita de la playstation pero también me parece un salto delante bastante majo que ya nosotros daba tanto el realismo de matar y ver la sangre mejor y tal sino que bueno es una interacción distinta con la máquina y tal y realmente pues más intuitivo y tal pero realmente tendrá que ser un poco más tecnología o sea si hace 20 años o sea si usted tiene una cámara pues ese juego no sería considerado original realmente y se vende tecnología se vende más capacidad práctica más polígonos más y sin embargo como alguna vez hablando Fernando un programador de entonces ha comentado igual porque no había más narices porque no había más narices porque la capacidad es la que era y como comentaba Juan Pablo las máquinas eran fijas no como ahora en hardware eso obligaba a desarrollar un poco más la creación o sea al creador se le exigía más hoy en día se le exige más al arquitecto de hardware o al arquitecto de software de base y demás creo que se vende más tecnología el juego y no digo que no sea entretenido pero bueno recalcar un poco eso digo siempre ir un poquito a sangre cuando se desperte los tubos de entonces porque AMR era un poco entretenidos y tal pero eso es verdad que se exigía aparte de capacidades como comentaba Fernando de sudar sangre y la de la zona para hacer un poco aparte de ello creo que el hecho de que había que creo yo yo no he programado todos pero existía mucho más credibilidad, cosa que hoy en día está un poco más apartado. También en aquella época estaba un poco más concentrado, es decir, el que programaba normalmente se hacía su gráfico, se hacía su música, y hacía un poco completo, o a lo mejor era un equipo de dos o tres personas, salvo las corporaciones grandes que podía ver. Ahora tienes un equipo, pues no sé si lo podía, viendo cómo se hizo el comando de extractos este último, me parece que había 70 grafistas, pero cada uno, así desarrolló lo que quiera. Pero en aquella época se ponía un tío con su hoja de cuadritos para hacer dibujitos sobre ella con un lápiz, a plasmarlo en pantalla, luego a programárselo a ver cómo lo tocaba y a ver qué soniditos le metía, para que cuando saltara, para que tal, y era otra cosa más artesanal y que exigía un poquito más de conocimientos y de arte, por decirlo de alguna manera. El programador no era, pues a lo mejor, como el programador de ahora, que habla con su peluche encima del monitor, que no salimos de carga o qué tal, era un poquito más artista, digamos, desde mi opinión. También se exigía, no solamente saber programar, sino también conocer la máquina, porque la programación, cada máquina era distintiva. Entonces, la forma de presentar los gráficos en pantalla dependía también de la máquina que es programable. Entonces, pues ya no, ese hardware no tiene que conocer, no es como entonces, que sí necesitabas ese conocimiento. La necesidad en aquellos momentos era conocer, hasta el último detalle, la arquitectura hardware que estaba soportando a la profesión Salvador. Tenía que conocer cuáles eran los ciclos que invertía cada instrucción en el que apuntarse, debía saber cuánto ocupaba cada instrucción, debía conocer perfectamente los modos de direccionamiento y lo que ello implicaba en los rendimientos, en una serie de características que llegaba a la final, y cuando mencionaba antes el tema de las convenciones, pues ese era un problema, porque en nuestro caso, por ejemplo, habíamos utilizado como arquitectura o periódica un espectro, y nos lo conocíamos hasta el más bajo nivel, cómo está funcionando, obviamente, el ensamorador, las presencias, el vídeo, las interferencias que podían causar el entrelazado de la pantalla a par con los gráficos, y se les demostré, pues todos esos eran problemas que, si se llevaban a otra arquitectura, había que volver a resolver el nuevo. Si no, se trataba de elevar el ensamorador de la imagen a otra, aunque tuviesen el mismo procesador, pero la arquitectura era diferente. Porque eso era una rancera. Actualmente eso no ocurre, como tú bien dices. Pero no obstante, volviendo un poco a la pregunta original, en la época de los videojuegos, yo creo que ahora se hacen cosas, se hacen cosas que antes eran imposibles, y desde luego a quienes nos gustaban los programas de simulación, videojuegos, o en el campo de coches, o de aviones, helicópteros, eso actualmente adquiere un realismo, desde el punto de vista gráfico, desde el punto de vista físico, aunque sea imposible, yo cuando lo veo, me quedo impresionado, yo creo que el menudo simulador tengo aquí. No solamente eso, sino también otros tipos de cosas, como las venturas gráficas, o sociales, son cosas que entonces, pues no era posible, o bien por la arquitectura, o bien por la ausencia de Internet. Actualmente, yo voy a jugar por Internet a una serie de juegos, y eso da lugar a una cultura diferente, que entonces no era posible. Yo creo que, bueno, todas las cosas las tienen en ese momento, como decía, y ahora estamos asistiendo a un momento, que no tiene para ningún momento. Cada época tiene sus retrasos. Mejor ni peor, de hecho, yo quisiera recalcar que no estamos aquí para venderos, que salgáis de aquí, y vayáis a ver aquí, y nos gastéis 300 euros, en un modelo súper raro, que es igual que los 50 mil, que tenemos el resto, es decir, solo venimos a expresar un poco, porque fue una época, y un hobby, que básicamente, es lo que estamos aquí, y no vamos a ir aquí a deciros, muerte a la predestinción, que lleguéis a casa en la que más, o que sería esto. Y ahora tenéis que armar la lente de otra manera, si queréis. No, pero no la de la mente. No, no hay problema, que me la trae cáncerlo a otro, no hay problema. Si me voy a preguntar con Pablo, ¿cuál es el proceso que haces para entrar a las preguntas? ¿A las preguntas? Pues mira, me gustaría que me hagas esa pregunta, porque había salido incluso un magnetofón, para preservar una cinta en directo, mientras estáis haciendo las preguntas, pero como se estaba hablando un poco de la cosa, no quería olvidar de la pregunta. Es sencillo, sencillamente se conecta un magnetofón a la entrada de la tarjeta de sonido, con un cable audio, bueno, de hecho tengo aquí uno, con un mecanismo de esa subida de entero, y un día que entra al lado, un magnetofón, se conecta a la entrada de la tarjeta de sonido, se clara la señal, y luego hay programas que tú le pasas el WAF correspondiente, y te lo convierte en formato, te limpia todo el ruido, toda la impureza de la cinta, y te la preserva en un formato, pues que es una réplica, salta una imagen, pero que era la cinta original. Y con los discos es algo parecido, lo que se hace es conectar una, en el caso del Spectrum, llevan disqueteras de 3 pulgadas, que es un formato un poco extraño, que ya no existe, ahora las escenas de 3 y media, que ya serán de 3, pues se conecta a la disqueteras de 3 pulgadas al PC, y hay programas para recuperar esos discos, y para volver a volcarlos, por supuesto. Es decir, aquí lo bueno de la historia, es que existen los dos caminos, existe el camino de pasar de cinta a formato digital, y de formato digital a cinta, es una imagen perfecta, o a disco, si quieres desde el punto de vista técnico, te diré que en el caso de los discos, lo que haces es implementar una base solar para ver las pistas, pero como bien sabrás, un disquete está compuesto por caras y pistas, el formato es propietario, pero como se conoce, tú puedes crear una capa, para que un Windows o un MS2, lo puedan leer directamente, y entonces tú lo que acabas teniendo, es un fichero digital, de una lectura RAP, R-A-W, de la pista, tienes pista 1, sector 1, datos, lo que tengas. En el caso de las cintas, dado que la tecnología en los años 80, era lo que había, y lo que en el disco había era cinta, es básicamente un sistema, utilizado un sistema de modulación en frecuencia, y hay dos frecuencias, esta frecuencia de 1000 Hz, que era para el cero, y en el caso del 1, si no recuerdo mal, era de 3000 Hz, entonces básicamente, una vez que tú tienes un WAF, pues tienes un programa que se encargue de, cada tantos milisegundos, debe haber una muestra, si era 1000 Hz, pues es un cero, y si es un 1, pues sería 3000 Hz. O sea, acaso, una de las cosas más importantes, es que lógicamente, según fue avanzando la informática, al principio los juegos, se basaban todos en lo estándar, y luego ya vinieron los sistemas de protección, como pueden pasar en los juegos actuales, y lo bueno es que ha habido gente, que ha logrado hacer programas, que son capaces también de entender, otro tema de frecuencias, otro tema de protección de pistas, en el caso de los mismos. A lo mejor imposible. Si me voy a preguntar, si me voy a preguntar, solamente para todos, y es que me interesa en persona, ¿creéis vosotros, yo se lo creo, porque lo que va a hacer la pregunta, que la informática de hoy en día, ¿quién me vuelve a aprender con la informática de la primera de las 30 años? Porque a la industria, al usuario, a la ciencia, incluso, únicamente, estamos preservando algo que tiene su sitio histórico, como todo momento en la informática, pero no la vas. ¿Podemos aprender algo de la informática de la de entonces? Es una evolución, claro, lo que ha hablado es que la informática actual, está en aquella raíz, estamos hablando de los años 80, que son los primeros en la informática, pero sí surgió una gran revolución, en la revolución como te decía antes, en el lugar, el desarrollo de los primeros, los personales, entonces, ¿qué podemos aprender? es todo, las empresas, por ejemplo, sobre todo el tema de los videojuegos, pues les hablábamos antes de las versiones, ¿no? y por qué versión X de este juego, pues las empresas, tienen que apostar, tienen que invertir mucho dinero, y no puede permitirse el grupo de probar estas nuevas ideas, que no saben o no tienen la severidad y que van a vender tanto como una inversión y eso en aquel entonces yo creo que no sucedió, eso es un tema de nuevo, que ellos, pues, resultarían y de la información, en la informática en general lo que se ha ocurrido, y se puede hablar de la revolución. Y lo que se lleva la revolución también es que se utiliza la comercial y el técnico, más que de, realmente, de la revolución propia de la informática, sino también que la producción, la, la, el mercado técnico te obliga a la forma de funcionar distinta y no la propia informática en el mercado que te llega a ese desarrollo. Pero eso se sigue vendiendo igual venden de la misma forma ahora que hace 20 años. Es decir, que no meten por los ojos, la mínima mejora, lo que comentar en todas las versiones, al igual, lo que se compra un poquito la versión, si que es que es vos, el que paga publicidad en una revista es el que le ponen las críticas bien y por tanto vende, ya puede ser bueno o malo, pero en el momento en que tal publicación de referencia te marque un juego con una puntuación X, lo va a marcar. Eso está claro. Y eso se hacía igual de la misma manera que 20 años. Es decir, quien publicitaba y tomía mucha paz y que llenaba las páginas centrales con su sello y por tanto la cuenta del banco con dinero era el que sus dos logos veías que eran malos o relativamente malos comparados con otros y los vendían porque les habían portuado bien. yo no sé si se puede atender de los aciertos pero estoy seguro que se puede atender de los errores y existen historias absolutamente terribles en la historia de los 8 bits yo creo por ejemplo lo que es toda la historia de la desaparición del incidente inventado del videojuego en España es terrible hubiera una industria que se vino totalmente abajo destruida y pasaron muchísimos años hasta que empezaron a aparecer otra vez juegos en España todavía hoy se siguen padeciendo las consecuencias de aquello las razones pues bueno aquí cada uno cada maestrillo tiene su dedillo cada uno nos contará una historia pero lo cierto es que ahí algo sucedió hubo cosas que no se hicieron bien y aún hoy se están pagando las consecuencias de todas esas historias de todas esas cosas se pueden hacer por tanto yo creo que preservar memoria histórica de todo lo sucedido y el transcurso de las cosas es siempre importante en todos los ámbitos y en la informática también quizás es un campo muy joven y todavía no existe esa cultura pero creo que es cuestión de tiempo en cuanto a informática doméstica porque tal vez de todo lo que estamos hablando sí tengo la sensación que igual no sé fundamentar adecuadamente pero de que se está vendiendo a la moto al usuario doméstico de que toma control de la máquina que se ha introducido en su casa y no es así yo creo que no se intenta el sueño de todos de entonces era hacer la informática más amigable yo creo que todavía no se ha logrado desde el punto de vista hacer la informática amigable antes muy al contrario igual se exigía al usuario una mayor participación conocimiento y se le ofrecía información al usuario precisamente porque se requería que el usuario espera ese conocimiento de esa información para poder usar y sacar provecho de lo que se acabó introducido en su casa yo sigo quedando con la sensación un pequeño desasosiego al ver que no hemos conseguido creo que esa informática doméstica amigable que se está aprendiendo a la moto de que sí es así y de que pues bueno se ha perdido un poco pensando que eso ya se ha conseguido pues se está dejando de dar información control quizás al usuario cuando creo que no haya llegado el momento para desgraciadamente yo creo que esto con el tiempo se irá creo que hay por ejemplo los interesantes que no han disputado tienen todavía que y otras cosas no tienen que aguantar pero creo que no lo ha llegado el momento de retirar de la informática realmente a los pies del usuario y yo se echo de menos eso es verdad que requería al usuario una nueva participación con mayor esfuerzo eso impedía que el mercado se desarrollase más de lo que pudiera es cierto pero bueno no digo que sea no voy a saltar aquí la bandera de que si no tenemos el control de los ganadores no somos verdaderos no somos power users no somos gurús ni nada de eso pero si creo que si he cometido la industria el error de quitar el control al usuario cuando no es el momento todavía bueno antes te contabas un ordenador de cualquier ordenador de esa época que venía con su manual de programación para que aprendieses a programarlo normalmente el manual debe aprender a enseñarlo a conectarlo perdón a la televisión si no aprendías a programarlo si tenías un poquito de interés es decir no te limitabas a ponerlo a comillas en comillas a la libre y te cargas el juego si tenías un poquito de afán por investigar y por adquirir conocimientos lo conseguías y no había el acceso que hay a la internet que tienes todo a mano ahora te pones a programar un juego y realmente con que aprendas a controlar la riberia y solo te encender la riberia que ya te dan esas imascadas lo tienes todo no necesitas conocimientos de arquitectura prácticamente de la máquina porque te lo da todo hecho y antes lo necesitabas conocer y te daban la opción quizás según te comprabas la máquina que es la cosa es un poco importante te daban ya las facilidades para conseguirlo sin tener internet como tienes ahora ahora te compras un ordenador que viene pues no sé un kilo de papel pero en ese kilo de papel son licencias características del DVD legales y poco más y lo que te venden es un electrodoméstico te meten en tu casa un aparato para ver películas para jugar para escuchar música para descargar para todo un poquito y saben que ese aparato lo vas a tener que estar actualizando cada año cada seis meses cada equis tiempo metiendo dinero y mi opinión es que lo que te venden es un electrodoméstico más que un ordenador como pasaba antes o que se ve más como un electrodoméstico para la gente de fuera ¿pero vosotros queréis que la gente de fuera del usuario realmente quiera tener ese conocimiento? no yo creo que lo que quiero es que no le ponga un pantalla para sobre el Windows pues un buen ejemplo si me has en otro ámbito parecido a la licencia hace 20 años tu coche te dejaba tirado me haces unas mínimas opciones de mecánica el motor también era más sencillo que lo de ahora cogías levantabas el capó llevabas algunas herramientas puedes intentar algo ahora se te para el coche se entiende la luz de stop coges el móvil y llamas a la bola y no te interesa saber lo que hay ahí abajo yo creo que ahora quizá hay menos gente que te interese saber cómo funcionó el ordenador cómo se va es decir saber que le da el power arranca y dando al iconito de la pantalla que le arranca el juego o el programa para ver las películas le sobra pero si te interesa realmente programar yo creo que no lo piensan a ver espérame yo creo que no lo piensan para el que se compren los ordenadores del servicio quiero aprender a usarlo a por tener el control no lo venden para eso en medio claro yo a lo que voy diciendo que lo que sea es una cuestión hombre evidentemente el primero de las empresas es ganar dinero y ganar más dinero cuanto más usuarios venga pero creo que también es un problema del centro de usuarios de que tampoco le interesa ir más allá que quiere tener unas funcionalidades que no tiene el control de la máquina es que ni sabe que puede tener el control simplemente hay que ver sus películas escuchar su música y cualquier tipo hay un fabricante que realmente tenga un ordenador de propósito específico que es eso que es la atmósfera movilidad revivir y etcétera nos quitarían muchos que la den de cabeza a muchos de nosotros que normalmente utilizamos ya lo sabéis ya lo sabéis ya lo sabéis en ese canal en cuanto a que lo traigan al campo es un poco desconforme que se presente un PC como todo de golpe un equipo de juego un equipo de inteligencia un equipo doméstico y tal cual y luego el usuario pues no tenga un oído o control bajo nivel o simplemente no tenga el control de la máquina de estar actualizando tenga que estar sufriendo con algo que no entiende que es eso de los virus eso de que le falta la última opción del TIT es que si te controla medio problema no tiene un control y es que está vendiendo una consultiva que lo tiene yo no creo que se le vendrá que tiene el control hay unas oportunidades y además piensa que gracias a todos esos usuarios que no tienen el control tú puedes encontrar un PC con el PC seguro o sea gracias a que se venden dos PCs tú puedes encontrar si hubiera ordenadores solo para Pau y un no sería un razón porque serían para cuatro datos claro pero venden eso venden un ordenador orientado como dices tú para el público digamos en general que no le enseñan cómo tiene que producir un problema pero es que ese problema se presenta ese problema se presenta entonces ¿cómo lo producir? pero para no estar muy cerrado el micro lo que vamos a hacer es tocar el coche ya nos aburra ¿eh? ¿a quién más se recurre más que al servicio el micro? ha aplicado eso es de la gente ¿tienes una otra pregunta? en el video de la red informática cosas como programar ahora juegos para expert o hacer emails que son básicamente iguales que son un puñedito más de todo de digital ¿es algo que interesa solo a los monostánticos o al resto de la humanidad le puede resultar interesante divertido? yo creo que el que busque por ejemplo en mi caso que estoy programando un socoban que busque para una persona que se pone en internet o decir al que busque un socoban para jugar no voy a ser el socoban del espectro eso está claro yo solamente programo el socoban del espectro como comento antes un poco puedo sacar una espinita porque me gusta y porque lo quiero hacer y llevar a término porque soy capaz de terminarlo es decir hacer una creación mía pues que me apetece un poquito de vanidad pero yo sé que el que busque un socoban pues excitando la gente que como en el entorno si lo pruebas o si le gusta o lo juega incluso si lo termina los demás no le va a interesar lo más muy importante así que el campo está muy reducido y al igual que bueno quizá con un elemento un poquito más en buscar hacer un pequeño homenaje a ese programa a esa creación por un programa que te marcó en una época determinada pues se lo avaliva que técnicamente no me dio una maravilla técnicamente en su tiempo digo un programa de lo más normal que pasabas un buen rato pero no era el mejor con el espectro mucho menos dinámico empezó pero bueno te pones ahí y es más que nada un poquito quizás de nostalgia es decir dar a conocer si le puede dar un poquito más a conocer porque la gente puede buscar por internet un remake o imaginar un poco más dedicadas a ello y si lo puede tener un poquito más de reconocimiento pero en el tema del espectro es por gusto siempre y luego por gusto y no por querer aprender un poquito más porque realmente los conocimientos que hacieras programando en el samlador un juego en 8 bits ahora mismo no tienen aplicaciones no tienen aplicaciones por gusto si te parece lo que tú dices frente a así hacemos las cosas que nos gusta hacer de hecho esa es la mejor manera de hacerlo porque si no me gusta ese reconocimiento por parte del texto te van a dar por todos lados y más en este mundillo aquí te haces una cosa y no te van perdón te gustan y más que la necesidad de conocimiento te van a sacudir para los por todos lados es decir si pones yo qué sé controlar el juego con Dios y no los marquemos no entran en el y por qué no las cosas y por lo que si por decirte no me ha perdido y no te van a dar o sea no van a buscar lo positivo en muchas ocasiones y no te van a buscar alguna de hecho si tú lo haces por ti mismo porque aquí te apasionas porque es algo tienes una cosa que se ve mucho en el mundillo es que no te vas quemar porque seguramente en el camino habrás visto mucha gente que ha empezado y se iba a comer el mundo y poco a poco se fue quemando o es que no me ayuda nadie en mi página o nadie me ayuda en esto si tú eres una página sobre el SMSX o tu modelo en específico o tu comodoro y la pido por ti que sirve para para mostrarlo al resto de la gente si es igual que por lo que estamos nosotros aquí para abrir a unos cuantos por poco gracias gracias pero hazlo por ti que hay gente que te sigue fantástico pero si no lo he dicho por reconocimiento para que te reconozca o va a ser que no y en cuanto que ya sabes de los documentos hasta que punto pueden tener interés bueno también tenemos que considerar que las plataformas actuales están en un nivel es parecido a las plataformas de hecho de evidencia dentro que es en cuanto a capacidad de procesamiento y capacidad de memoria que bien tienen mucho más que con el dicho que es cierto que los gráficos ocupan muchísimo más los redactores por ejemplo del espectro que nosotros podíamos meter en pocos casos ahora necesitamos los teléfonos móviles los responsables ocupan dos megas que es exactamente que no mueve es mucho mover toda esa información pues entonces nos enfrentamos que tasa ese tipo de problemática que es similar que es análoga y soluciones como las que se presentaron en aquel entonces al menos pueden ser interesantes se soñade que es que hay funcionalidad en un distribuador pues yo creo que sí puede resultar atractivo para afectar personas desde luego no va a ser un éxito mundial pero bueno estar más bien para en la cama con el centro que la gente que sin excesivos conocimientos de informática pues por dos euros el menos que se pueda cobrar pues puede descargarse y puede acobar con el móvil es una manera también de entender porque claro también estamos nuevos usuarios un poco más avanzados que cuando descargamos el nuestro PC el PC lo descargábamos el móvil y eso no lo ha hecho muy interesante y vamos de dos pagarías a través de ese grupo porque ahí determinadas personas que no tienen tiempo yo me compraría porque lo llevaba antes un ordenador especializado para el ordenador porque me he comprado por ejemplo una Playfix yo no quiero pegarme con un rente de inversiones de una red ni de carpeta gráfica y pongo un sistema de planturismo en una por un rally sé que lo compro y funciona sé que eso es un mismo todo como en mi PC y tengo todo y eso creo que sería algo que no se vea todo yo creo que es el mercado de esas cosas creo que igual a la labor de preservación porque por la gracias a eso alguien que se ve por observar y entender espero que el TET se mantenga mucho tiempo para que cuando paso el tiempo alguien se ve cuenta de que juegos lo más alejado del materialismo por ejemplo tienen una utilidad que me lo pero yo creo que el mercado es donde tiene que estar bueno pues nada entonces agradecer agradecer que hayáis estado aquí que hayáis soportado a esta dos horas y pico que hemos estado en esta mesa redonda y nada hasta la próxima gracias a todos los ponentes gracias gracias